Muy buena gente, hoy vamos a seguir intentando desperdinear Pasar los... Sanfierro, quiero pasarme Sanfierro Quiero pasarme Sanfierro, ayer perdimos por una estupidez más grande que una casa Se me escapó el loquito este, el de la misión Snail Train El periodista de Tempenny se me escapó, no sé cómo se me escapó Iba a una cuadra de distancia como mucho y se me fue, así que NT Pero bueno, hoy lo vamos a intentar sacar adelante Hola, pispic, ¿cómo andas amigo? Yo tranquilo, ¿cómo va eso? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? Bueno, prendimos tempranillo, en teoría, cocinó mi vieja Así que no me hice drama hoy por cocinar Hola Benicio, hola Abby, buenas noches, bienvenida Preciosa, nada que ver Abby, primera ¿Vos te considera las primeras? Piscuic Che, Potti, hola El chuelo Simeón ¿Qué dice? Someone Hola, someone Hola, piscuic Hola, nicos ¿Cómo andan, chavales? Bueno, vamos a mandarle y me voy a concentrar Uy, se me puso en todo FPS Piscuic, yo estaba desde que prendió Estaba antes de que prendió ¿Vos te decías que Tempeni qué cosa? Me parecía como que no había empezado aún Ah, que ayer quedamos en la misión de Tempeni ¿Quién me respondió en Twitter, che? A ver, si es Coco llorando No, nos vemos el fin A ver qué dice mi amigo Nau Le vamos a hacer la cola a las gallinas putas ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo andan? Déjenme A ver, me siento muy alto, bro, che Crecí, crecí, gente Lo admito, crecí unos 20 centímetros Pegué el estirón Después de debutar Porque no había debutado Entonces conocí a Abby Terminé debutando Y pegué el estirón Hola, Potti ¿Puedo mandar un link? ¿Un link de qué, boludo? ¿Qué querés que mire? Te lo va a borrar YouTube No, no se puede enviar links Si querés, mandalo a Discord Y yo lo miro por ahí Discord, yo y dos chabones más Seguíamos en Twitter Literal Así que son ustedes nomás Lo que pueden responder Hoy, Potti, no borre la partida Y hoy tendría que hacer otra partida Pero bueno, ya que estamos Vamos a hacer esta partida Que se yo Sin medio, boludo Hola, Fede ¿Cómo andas, amigo? ¿Cómo fueron las puestas de P? Todo Quiero ver la hora que dejé A ver Videl de YouTube Mandé la charla, Potti ¿Es necesario que vea eso? Triángulo Es algo como muy Para ver la hora Hola, Asmar Buenas noches Bienvenida ¿Cómo te va? Estoy tranquilo No, son las 3 de la mañana ¿A qué hora más o menos Tendría que guardar A las 8, ¿no? A las 8 Que era un buen horario Para que no me joda Y a las 6 Ahí está bien Estuvieron complicadas No, pero digo Le tenía mucha fe al Barça Y pero la expulsión pelotuda Que de Araujo Boludo Te cagó todo el partido Porque capaz que era otra cosa Pero sin Araujo Que es un tarambana ¿Cómo se va a hacer echar? Igual quedaba mano a mano, ¿eh? Hijo presente, profe Ah, pero si vos querés que yo Es algo para reaccionar Mandalo al reaccion Y lo vemos el El próximo viernes Potti, esperrunea Gesta 4, amigo Con suerte me pasé Gesta 4 normal Y lo voy a esperrunear Estás loco, José Manito José Manito Está muy toloquino Che, estoy muy alto No puedo apoyar Yo al Twitter no mandé nada al menos ¿Cómo? Tenía mucha fe Hola Nico El Barça de hoy en día No puede hacer algo bien Y no, boludo Si nunca fue nada sin Messi Messi hizo grande ese equipo de mierda Bueno, vamos a arrancar Para no... Sin más dilatación O sea que yo no fui Como Bar Yo no fui Vamos a concentrarnos Hoy quiero concentrarme bien Quiero responder ahí Mensajes chiquititos Para no quedarme leyendo Un super mensaje Así que... Si hoy tienen ganas De escribir supertextos Lamentablemente No voy a poder leer supertextos Porque la verdad Que quiero sacar una runa adelante Pero bueno Después pulsar a narado Joti, mañana ¿Qué hora streameás? Mañana no streameo Mañana es miércoles Igual no sé si Estoy pensando Ahora después Lo arreglo con Aby Para cambiar el día Porque... En teoría El 19 es nuestro día Y hoy es 16 Para no salir Mañana 17 Aprovechamos y salimos El viernes Que es nuestro día Pero bueno No distraigan No distraigan gente No escriban boludeces Para distraerme Sigi, pecho frío ¿Vieron el último short? Gente Subí un short de 10 segundos Así que no le tomará Más de 10 segundos Ver la puta que te parió Vamos a ver este cornudo Nada bueno Así que vayan a ver El short de 10 segundos Gente Denle like Comenten algo Como poti Sos el mejor Tiene sentido Me parece bien gordito Bueno Entonces en teoría Mañana aprenderíamos Pero no sé Que aprenderíamos Ni dónde Ni cuándo Capaz que hagamos Reacciones Porque en teoría El viernes es 19 ¿No? La verdad Pura verdad Poti Pura verdad ¿De qué amigo? ¿Qué pasó? Ya me perdí Es buena la comunicación ¿Cómo? Poti voy a decir Que GTA es el mejor Es mejor que el 4 Porque GTA 4 Tiene mejores Nada Empezó con Bien Bien ¿Escuchaste esto poti? Mañana ¿Qué escuché boludo? ¿Qué pasó che? Gana el City y el Arsenal ¿El pecharse en el Volker ¿Vos querés que le va a ganar al Bayern? El Bayern en teoría Tendría que estar golpeado Anímicamente Por perder la Bayern Liga Y lo va a sacar El partido adelante Hurricane va a hacer 20 goles El pecharse en el Volker Perchar Y el City Bueno El City tiene con que ganarla Al Madrid Tanto de gatito Pero cuando llega el momento La verdad El Retradation 2 Se cae Ah Tanto detallito Pensé que decía Dayotito Ese que hace Good Keep it away Permiso 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 Joda Ah 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 El pechete Qué bronca me dan Los equipos ingleses Igual eh No se cansan de pechar No puede ser que Si lo arrastrás No ensucia la piel No No lo hace nada La llevas arrastrando Como O sea Literalmente Yo lo usaba Para el comerciante No No Yo lo llevo así A los animales Para el comerciante Para llevarlo Detallito va con doble L No con Y Es decir Con Y Pero ponía Ponía la I La I latina I Latina Griega Ay Dios Bueno Un amigo dice que gana el Madrid mañana Puede ser Por qué no Puede ser Por qué no Qué verga que me haya agarrado La gorra acá eh La gorra en este En esta misión No la deseas Porque te puede joder La misión O sea En teoría Vos tenés que hacer Todo a escondidas No te tienen que saber Si la gorra te ve Te cancela la misión Pal pingo Eh Y Si no se me va ahora Yendo hasta allá Ahí se me fue Ahí se me fue Pero tener la gorra acá Es un pijazo Encima Se te cruzan los chabones Estos que tienen que pasar Estacionamientos Se te cruzan Son de una verga Hola Cerebrón ¿Cómo andas loco? Eh Ahí te leo Someone Si no se me va El mensaje No lo choqué Por ansioso Y ahora me quedaron Estos hablando Acá No los puedo chocar Porque si los choco Y los mato Me dan un estrello ¿Otra vez ahí Con GTA San Andreas? Sí Con el mejor juego De la historia Asmar Eh Poti ¿Hay alguna crítica Que hayas hecho Cuya opinión Hayas cambiado? No sé No creo ¿Por qué lo decís? ¿Crees que hay una De mis críticas Que envejeció mal? No creo Hola Poti Mi está Guz y Mu No sé Quién será Guz y Mu Hola Sac ¿Cómo andas amigo? Estoy por tirar al Madrid Solo porque paga una banda Y tiene chance de ganar Y el Madrid Siempre tiene chance de ganar Hola Luke ¿Cómo andas amigo? ¿Viste el partido de Cavani? Solo pregunto No, no sé O sea Para responderte así No sé Tendría que pensarlo más Pero no sé Si hay alguna opinión Que yo haya cambiado La verdad que no sé Dice Good Tipper Here he go ¿Cómo van muchachos? La puta que me parió Está lleno de gente acá Igual acá lo podés romper Todo lo que quieras Al auto Pero mientras menos choque Más rápido vas a llegar Obviamente Poti una pregunta ¿Vas a hacer un video Después de haber ya platinado? Sí Pasa que Se me amontonaron los videos Amigo Viste que platiné GTA 3 relativamente Más rápido Lo que yo pensaba Más rápido Lo que esperaba Y bueno Lo terminamos platinando Tan rápido Que se me amontonó Todo el tema material Si yo ya me instalé El Sleeping Dog Para platinarlo Pero no prendí hoy El Sleeping Dog Porque si yo prendo El Sleeping Dog Ya se me amontonó En el Sleeping Dog Con el platino Con los videos de Red Dead Y con el top 20 De los personajes Ahora lo que estoy haciendo Y grabé ayer Por eso no prendí Me quedé grabando Grabando Terminando el guión Y lo grabé Y lo recorteo Y todo lo corté Y estuve pegando Un par de clips Hoy el top 20 De personajes Según basta Que la verdad Voy a lloriquear bastante Y quejarme mucho Pero Con humor Con humor Para que también Sea entretenido el video Un poco en joda Un poco en serio Viste como todo Todo es un poco en joda Un poco en serio Pero Más o menos Para que será gracioso Usted Y no sea tan difícil De digerir Como todo en este canal Porque siempre hay algo Que hay humor Ojalá logre terminar El video para el domingo Ojalá podamos hacer El video para el domingo Gente Hola Cloud Buenas Poti Buenas noches El Spirron Lo haces por diversión O por entrar a algún top Por diversión Por divertirme a mi mismo Porque la verdad Que es bastante divertido Hablo de Buzzi Es entretenido Por horrible Es entretenible ¿Cómo? ¿Entendible? Que muy bien el de Poti Ojalá logre terminar El video para este domingo Ojalá ¿Para cuándo? Vice City Vice City Lo acabamos de terminar Hace poquito De la versión definitiva Pero en teoría Platinamos Vice City En teoría Por diversión Procede a enojarse Literal Pero bueno La idea es terminar El video para el domingo Y de ahí ya Ponerme a hacer el platino Y después No sé si Pasa que me quedo Un video pendiente Del San Andreas Pero como ese video No tuvo tanta repercusión Ni vista Siento que sería Trabajar al pedo Porque si no hubo gente A la que le interesó ¿Por qué hacer otro video similar? ¿Entienden? Entonces Uy las camionetas de mierda Que me spawnearon A la puta que me parió Una vodka Y un picador Amigo con esto Voy a llegar el año que viene Más rápido ir a pata ¿Vos tipo A cuándo un GTA SA? Creo que mañana ¿Cuál video te falta? Me faltan un montón Boludo El que va a venir este domingo En teoría Si llego este domingo Es el de El de top 20 de personajes Y Ya después En teoría Tendría que venir El platino de GTA 3 Después la reseña A GTA 3 O el del Red EA Del que pinte en el momento Hacer El que pinte El que pinte El video del gordo smog El video del gordo smog Me quedó rependiente Pero como si a la gente No le interese Ojalá que puedas terminar El video para domingo Ojalá Ojalá Bueno poti Me voy Suerte con el stream Pasá a saludar Dale Andá tranquilo amigo Gracias por pasarte Que tengas linda noche Y descanse ¿Qué andá poti? Hola Luz ¿Cómo andás loco? ¿Tú tranquilo? O loca No sé si Te dicen misgender O lo que Viste No las dudas Vamos acá Un girito Para que no me enche las bolas Este Plotamos eso ahí Y le volamos El gorrión aquel Sin gorrión no puede hacer nada Todo pido la pa Y loco Loco sos Listo Así no te hago mi gender ¿Qué andá poti? Hola un clodeta Hace rato que no te veía por acá Lo criaste y me impresía Poti cada vez Hay menos hater En el canal de poti Y porque los cago putead Yo no me dejo hatear O sea Si van a comentar Con mala onda Yo les respondo Con mala onda Manejense Anoche Vi un comentario De un pibito En el video Del red de ad Defendiendo el online Que está horrible O sea Le gusta que le metan El dedo en el culo A ese chabón Le gusta que lo estafen Defendiendo el red de ad Me dio una bronca Me puse el nombre De mi tía No me pregunté por qué Está bien boludo No pasa nada Pero mejor Preguntar así No hago mis genders Venimos bien Venimos bien Vamos a seguir Por este camino Alguien que le guste El red de ad Online Literal No hay problema Que te guste No Pero El chabón Me habló como mal El comentario Es medio Prepotente Diciéndome Que no tengo Información Que el online Que el online Es bueno Que los bugs Que mostré Ya estaban solucionados Y literalmente Acabo de mostrar Los bugs Brother O sea Que estás diciendo Que soy un mentiroso Que los videos que puse No son del red de ad Online Sino que yo los edité Para hacer Pasar como que el red de ad Online Fuera tan bueno Y sería tan rentable Rockstar Le seguiría sacando Actualización O no Pero bueno Hace 3 años Que no lo actualizan Ese juego Me llamo Martín Pa Como Luther King Acordate Dale Martín Seguro juega en play Uy me quedó Se me pasó Silla Y se me va a morir Se me pasó un poquito Está medio oscuro El juego Lo veo medio oscuro No sé qué pasó De un día para el otro Se me puso más oscuro De lo normal Hater de Poti Uno que se va al lado Hola Poti Todo tranqui ¿Pudiste sacar adelante Ese muerto del Sardander? No La verdad que no sé Qué vamos a hacer No No pensé En una solución posible Porque no se puede Hoy me mandaron un mensaje Que me decía No sé que para Poder enviar Transferencias internacionales Tenés que Tienen que pasar 180 días Y yo digo ¿Cómo boludo? O sea ¿Cómo? No se puede enviar Una puta plata Boludo Eso No sé Es rarísimo Boludo Mucha burocracia Por mí No sé si voy a ir Al Santander Pero no creo que me dejen De retirar dólares físicos Al yo no ser un Al yo no trabajar en blanco Y ser un ente Regulado por el Estado Porque a mí no me regula El Estado Yo trabajo clandestinamente Por así decirlo No creo que me dejen Sacar dólares Entonces Va a ser medio raro Porque la idea era Ayudar a Abby Con el pasaje No le puedo dar Plata argentina Porque la plata argentina No le sirve Y no la va a poder Cambiar allá Y los dólares No se pueden sacar Tan fácil Saludos desde Valentine Hola Fede Te mando saludos Hasta Valentine Yo que tenía varios comentarios Hater Y a veces Cuando uno está basado Se arden Alquera Nah pero sí Bueno Hater hay por todos lados Cerebrón O sea Opinar es gratis Internet está lleno De opinólogos Que atrás de una pantalla Ponen cualquier cosa Al responder como Pibito a pibito Puede sonar algo maduro De primeras Pero Leeds se lo merecen Es bueno sacar malas emociones Potti me resumís Lo que pasaron esta semana No entiendo el nuevo lore Quiero que no hay nuevo lore Amigo Subí un video Como mucho ¿Cuánto voy ahogando Meche? Ya me perdí Los poti haters Ser basado tiene un precio Estaré media hora más Y luego veré una peli ¿Qué peli vas a ver amigo? ¿Ya pensaste qué peli vas a ver O vas a decidirlo después? Un quilombo Lo de tu banco Yo te había mandado dinero Y llegó rápido Sí El banco de Abby No tuvo problema Porque de allá No hay problema Para enviar plata acá Espero que con eso Me alcance Y si no me alcanza Cagamos Perdimos Colonia Dignidad Se llama No la conozco Desconozco Lo único que ha pasado Con Cletet Es que estuve una hora Hablando con lo de Youtube Para ver por qué Mis videos no se despegaban Como solían despegar Y me han dicho Que mis métricas Estaban bien Y que no debería preocuparme Que debería seguir subiendo Contenido Que voy bien Y no sé qué más Y porque mi tasa De clics Y mi periodo De duración De vistas También está bien Medio como para que Se recomiende más Mi video Pero yo siento Que se lo recomienda Un poco Y después se terminan Estancando Algo que me parece raro Algún chileno acá Que le explica Pote Pote ¿De qué tipo de películas Te gustan? Y los dramas No hay nada mejor Que un drama Hacer un buen drama Es lo más difícil Del cine ¿Pero dónde está? Vi acá conmigo Pero ella tiene Banco Internacional Porque es de Perú ¿Entienden? No tiene banco No tienen banco Acá argentino Y que tampoco Se lo recomiendo hacer Y si saco yo La plata a Paypal Y se la mando por Paypal Le va a llegar De 40 dólares Ponele que le mande Y le van a llegar 20 Porque te cobran Una banda de comisión Si querés USD Tenés que comprarlos En un negocio legal Regulado por el Estado Cueva Sí, pero Sería raro, ¿no? Vender los dólares Que yo Para cambiarlo La plata Los dólares que tengo No, no tengo dólares físicos No puedo llevar a una cueva Y decir Mirá, te vendo estos dólares Que tengo acá en Santander Eh... No, en YouTube No me pagan físico Me manda Me deposita en la cuenta bancaria En dólares Que tengo de Santander Entonces Yo de Santander Lo que hago Es venderlos como acciones En esos bonos El dólar El famoso dólar MEP Que está más caro Y me da más plata Por eso lo vendo ahí Pero No sé si da Vender dólares Para después Volver a comprar Sería medio raro, ¿no? ¿Para volver a comprar En una cueva? Mirá Ahí vi el PSP Muy bien Estoy en Argentina con Poti Pero como soy de otro país Me parece que es más fácil Y bueno, Poti No hay tetaste con Wallah Pero Wallah te deja Pasar dólares, ¿no? Te deja enviar Transferencia internacional Igual Wallah No lo pude abrir más Hace 200 años, bro Wallah se me cerró la cuenta Y me pedía Que el número de teléfono Pero si ya no tengo más El número de teléfono Cabeza de Wasp Acá Y el sentí No, es muy malo El asistente que tiene Wallah Nunca puede activar la cuenta Dije Mététela en el culo Uso Mercado Pago Y desde ahí Empecé a usar Mercado Pago Y Wallah Que se vaya a la concha De su madre Pero tenés USD en la cuenta O pesos Tengo dólares Tengo dólares Porque te recomendé Regression Poti Es drama y suspense Y también Colonia de unidades Drama y suspense Si no estoy mal Clave Ajá Me encanta la sinceridad De Poti No, no puedo mentir No puedo fingir Me enojo enseguida Ese carrazo Y la estabilidad que tiene Y siempre fue una verga Con la estabilidad que tiene Una poronga ¿Vehículo de César Es más fácil En PC Que en Play Según yo ¿Manejarlo? Sí, pero es una bosta Los dos Igual yo tuve un replorama Quise venir con dólar a Argentina Y mi banco Y mi banco me lo cambió a soles Jamás lo pude cambiar Mis soles Fue por Claro También porque Abby había venido con soles Para cambiarlo A pesos Y acá en mi pueblito No hay para cambiar Soles ¿Viste? Y No le aceptaron los soles Así que tendríamos Que haber ido a Capital Pero no Medio que Capital No queríamos ir Además era Un gasto de plata Al pido Me parece Creo que hay De varias cuentas De esas cuentas Que te dejan transferir Comprar dólares Raider Forro Es que todo Tu Toda una trana Metetelo en el culo Ahí se A ver que se lo metan en el culo Son una bosta Ir a Capital Estos stream No son lo mismo Desde que ya no me paso Tan seguido en el chat Literal Emanuel A ver si te empezás a pasar ¿Cómo andás amigo? ¿Pestejaste la clasificación o no? ¿O te resignaste? ¿Qué hacían aplaudiendo a Paul Fernández? ¿Me explicás cuando salió Paul Fernández? Seguro era vos El que estaba aplaudiendo Ahí en la cancha ¡Culio! ¿Viste que hay bien boquita? Sí Banco, banco, banco Callate César Oh, Navi ¿Por qué justo me llamó El chabón este acá? ¿What the fuck? Nunca me llama acá Clarísimo, eh Clarísimo Hoy tuve diarrea Qué feo amigo ¿Tomaste alguna pastillita? Permiso, permiso Hoy se la metieron al Barça Se la metieron hasta el fondo Boludo del equipo Chicos Que sin Messi no es nada ¿Vieron? Hay que respetar a los ídolos Están muy polentas Por eso aplauden a cualquiera Yo no lo puedo creer amigo Que aplaudan a Paul Fernández Dios mío Lo tendrían que haber silbado Apenas agarran la pelota Lo tienen que silbar Cosa de saber Que estamos descontentos Con que juegue ¿Cómo lo vas a aplaudir? Hoy no jugó un partido Tan garchapiento Pero bueno Viene de jugar horrible De casi regalar el partido Parece que jugamos Con uno menos Ando indignado Por ese 4 a 1 Me comí camarones No, camarones con leche ¿Qué digo? Pero vos querías Reventar el baño Literal Menos mal que yo vine Re cualquiera Uno acá Quería saber Si tenía No puedo leer El mensaje tan largo Se me entraba el pati No decodifico la información ¿Qué comía? Camarones con leche ¿Qué comía? Voy a comer guiso Con mayonesa Ahí viene el carrito Ahí viene el carrito Ahí viene el carrito ¡Viene el carrito! ¿Dónde quedó mi moto? Acá La lógica del taxi Es una mierda Ah, de Xavi La lógica de Xavi Se puso a llorar por el arbitraje Xavi es un pelotudo Iba mano a mano Contra el arquero Era último recurso Obvio, era roja Decía La roja me pareció Demasiado ¿Cómo te va a parecer demasiado? Cabeza de poronga Jugá mejor Hacé menos pelotudeses Decirle a tus jugadores Que no sean tan pelotudos Y ganá No es tan complicado Broder Mirá boquita Con uno menos Sacó el partido adelante Al mejor equipo del torneo Me aprenda un poquito Ahí está la diferencia De un club grande Uno con uno menos Ganando lo pierde Se lo dan vuelta Y el otro Empatando 0 a 0 Con uno menos Lo gana Eso debe ser Un club grande Viejo Eso es Es la camiseta La chapa La historia El estadio La gente De aposté a Godoy Crew Yo te dije Que no aposté En la partida de Boca Yo te dije amigo Que no aposté En la partida de Boca Vas a perder plata Al pedo No No puedo creer Potti Muy bueno Tu último video De Red Dead Me haces cagar de risa Aposta amigo Me lo estabas diciendo O irónicamente Potti Igual no sé Que festejas ahora Si nos dejan afuera Las gallas Las gallas Le hacemos la cola Amigo El partido Por el Partido normal Por el torneo Lo merecimos ganar No hicieron una mierda Hola Potti Que onda Hola Sablage Buenas noches amigo Bienvenido Como te va Las gallinas No tienen nada Iban perdiendo ahí Con institutos Y se encontraron Con los goles De Colidio Que decidió Invocarla No va Potti ¿Cuál es tu equipo Europeo favorito? El mío El United Muchos argentinos Jugaron ahí No El mío No tengo equipo Favorito De Europa La mayoría Me cae mal Porque son Medio random Los equipos O sea En su momento Tuve afinidad Con el Barça Obviamente Porque jugaba Papá Messi Pero no Mucho más que eso Miro al equipo Argentino Y le deseo Que le vaya bien Y que gane Pero hay equipos Que no le podés Desear el bien Como el Atlético Madrid Qué equipo De mierda Por más Que tenga 25.000 Argentinos No le puedo Desear el bien Hacia aquí Yo le aposté A Francia En la final ¿Cómo le vas a apostar A Francia? Pochi se gastó Todos sus ahorros Potando por boca Literal No ha puesto más En boca Perdí la casa Gente Estoy streameando Abajo un puente El Pechiti El Pechiti Me cae como el culo Pero tiene a Julián 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 Pero igual es un equipo Que me da mucha bronca Por sus hinchas ¿Viste? Habían ganado La Champions Por primera vez En su historia Y estaban sacándose Selfie en la tribuna Dale hermano Gritá Cantá Llorá de alegría Algo No Todos Chinos Boludos Que tienen 200.000 millones De dólares En la cuenta bancaria Los Hinchas del City O nenito De 10 años Para abajo No El Pechiti Pero Si No sé por qué Me da bronca Cuando pierde el Unai Pero también Me río Quería mucho A Lisandro Martínez Y siempre miraba Los partidos Por él Y ahora La verdad Que se caen A pedazos Sin Lisandro Tenja Me parece Un recontra Pelotudo Tenja Pero en Europa Hacerse el canchero Nunca No le salió Todos los partidos Que se hizo el canchero Se lo terminaron Dando vuelta El último partido Por ejemplo Contra el Chelsea Que hizo Ay miren Sáqueme una foto Cómo le rompí el culo A estos locos Y se lo terminaron Dando vuelta En los últimos cinco minutos Entonces medio que No banco Ese tipo de comportamientos Es como cuando Benedetto Le sacó la lengua A Montiel Está llamando Al karma Está llamando Instantáneamente Al karma Pero lo banco Lo banco Lo sigo Ojalá que le vaya bien En su carrera El bichito Yo aposté por Boque Por primera vez En mi vida Qué buena decisión Y en teoría Venimos jugando bien Pero medio que el árbitro Nos inclinó a la cancha En 30 minutos Ya teníamos un expulsado No ¿Por qué tanto auto Boludo? No ¿Por qué tantos auto La puta que me parió? No Correte No ¿Por qué tantos auto Amigo? No No Perdí la rampa Porque me spamearon A un revuelto No puede ser amigo ¿Por qué había tantos auto? Dios mío Sin uno menos Con uno menos Yo aposté por Boca En mi primera apuesta Perdí Nunca más aposté No apuesten por Boca Porque Boca es un equipo RAN Un día puede ganar Un día puede perder Qué cosa que pasa Va que me un toquecito Que voy a cambiar la cuenta Porque en este no me deja Leer bien el chat Porque no tengo Un canal activado Gallina Esperanos Un poquito Más Qué bronca Che Bueno ¿Qué se le va a hacer? Puede pasar Vamos a arrancar de nuevo Veníamos bastante bien Puede pasar Esa misión es muy trolling A veces es complicado Tenés que agarrarlo ahí Despejado Para poder Tirarle al parabrisa Porque si no Te pasa por arriba No tenés ángulo Para tirarle Qué bronca Pero bueno Quiero tener un PB Acá en San Fierro Che Quiero tener un Personal Best Polyburst Polyburst Me pasa un poquito Tomar agua rápido Te da como eructos No Estoy haciendo un Espirro No tengo que Espirro Tomar agua Gente Sofac Permiso Permiso Gallina Esperanos Un poquito Más Permiso ¿Qué pasó? ¿Se me murió el chat O se me murió el stream? Gente ¿Cuál de las dos? ¿Se me murió el chat? ¿Se me murió la audiencia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se me aburrieron? ¿Se me aplacaron? ¿No deja comentar? Ambas Abby dice que no la deja comentar Que dice que está en modo suscriptores Pero ella es suscriptora Vamos a ver Ahí lo cambia cualquiera Recarguen Recarguen Jotia desactivó el modo Solo suscriptores Anda Estaba bugueado Gente Estaba bugueadísimo ¿Qué pasó? Me parecía raro Que nadie diga nada Mínimamente nada ¿Viste? Me parecía raro A mí Pero bueno Eso le va a ser Me llenar Me llenar Esperanos un poquito más Hola Pony Me dejá comentar Ey bro Tu video de la red de ad Y tienes mucha razón Gracias Noam Amigo Te agradezco por la observación Loco ¿Qué tal te pareció el video? Volvimos Volvimos Gente ¿Estás a favor de lo que dijo el cum de los clubes? Yo creo que si se hace el talento se quedaría acá ¿Cómo? ¿Qué dijo el cum agüero de los clubes? Che No vi Buenas Hola Miguel ¿Cómo estás? ¿Mi YouTube está loco? Y sí Como para ponerme Buguearme así Desuscríbanse de Poti Claro Ahora no tienen la responsabilidad de suscribirse para participar en el chat Volvimos Volvimos chavales Qué bronca Cómo perdí la rana anterior La rana anterior La rana anterior Che Me quedó removido La pantalla igual Qué verga Me quedó media fuerte Poti ¿Cuándo sorté a los anteojos? Nunca amigo Porque llego a sortear a los anteojos No puedo más Encima están rotos O sea Imaginate que ni siquiera Pude arreglar el marco de los anteojos Porque está carísimo Poti Muy bueno tu video posta No es irónico Perdió la rana Loco Perdí la rana Poti Se cree espirrón Así va a neva a todos Digo Hola Poti ¿Por qué no me haces mod? ¿Por qué no me comés los cocos? Mejor Los cocos Pelú Poti Me dicen Y volví No No Esas cosas No No Hermano Tienes harto potencial Ahora yo te leo bien Amigo Parame Que estoy justo Esas cosas son del diablo Gente No sean Caminosos Youtube está un poco raro Está un poco raro Viste Miguel No sé si tienes más subs Además llevo un tiempo Viendo tus videos de GTA Me dieron ganas de Revivir los juegos Jugalos amigo Son increíbles Está re piola Rejugar GTA De vez en cuando Porque te se va Sorpresas muy grandes Si hay fallo en el directo Ya está solucionado Creo Es maravilloso Pasa que prendió el bala Dice Literal No puedo dar Dai Y da errores Uy que verga che Juan Coman Que Querme Pol es el jugador Más inteligente de la Argentina Aquí Huasca Pol Fernández Que bronca Que me da ese chabón Viste los sueldos Manuel Te enteraste No Te enteraste Que se filtraron Los sueldos De los jugadores Lo que cobra Ramírez Por no hacer nada Y cada vez que entra Pierde todas las pelotas No hace una bien Viste Lo que cobra Ese chabón No puede ser No puede ser Con razón Se nos van los pibes Gratis Y ese burro Cobra eso Voy a pensar Un espectador No más Está re buggeado Amigo Youtube No sé que onda Saben que Garna idolatra CR7 Pero debe tener Su propia personalidad Si Eso está claro Chao poti Me voy a escribir Dale piscui Andá suerte loco Cuanto cobra Y casi un millón Por año Más o menos No lo vi Que se Lo que serán Esos sueldos 750 mil Dólares O 700 mil No sé cuánto eran Creo que Paul del cerebro Cobraba 750 mil Gallina Esperanos Un poquito más Y nosotros Que tenemos que comer Polenta Porque no llegamos A fin de mes Tenemos que La roca Sobró del mediodía Lo tenemos que hacer Para Esto voy muy mal Che Porque me choqué El tren Voy a concentrarme En el juego Oh entonces No soy el único No Miguel Tranquilo Se filtró Deep Pool 3 Se había filtrado Hace rato ¿No? YouTube cayó YouTube cayó Me dijo Se produjo un error Y tengo que volver A recargarlo Unas veces Se habrá caído Cameo de pote Hay varios Servicios que andan mal Ayer anduvo mal Twitter Por ejemplo Roblox Me decía que andaba mal Una vez que anduve jugando Si vieron a Champions Sí amigo Se culearon al Barça Eso que ganan Lo invierten en el club Eso ganaba Riquelme En 2011 Roblox Pero cuando hice el test De speed test Porque me estaban dando mal El internet Hice speed test Y me decía servicios Que andaban mal Era Movistar Roblox Y Twitter Luego se nefrijoles Uh pero amigo Con lo que venís comiendo Vas a terminar con El Intestino Reventado Te va a explotar el intestino Ahí falle en YouTube Porque no me sale Toda la gente Que sigo en YouTube Rarísimos Se han desuscrito Se ha buggeado La suscripción Y todo eso Debe andar mal YouTube Justo hoy Que paja che Justo hoy Justo hoy Hubiera andado mal Ayer no Que no estaba en stream Cristo viene pronto Mi tía Literalmente Hoy comí puré con pollo ¿Puré con pollo? ¿Cómo me cienes? ¿Cómo empiezo el rol De comerciante Red Dead Online? Tenés que Leer la carta Que te mandó Crips Fijate que en la bolsa Tu inventario En tu inventario Vas a tener La carta Que te mandó Crips No hay plata Se come lo que se puede Mientras Ramírez Gana toda la mosca Guardita ¿Te va a café Con galletita de agua Para la cena? Literal Y ese chabón Ahí Que no hace nada Y cada vez que juega Es un burro Le renuevan el contrato Ah es un hijo de puta Ricker ¿Qué querés que te diga? Es un sorete Lo tengo acá Pero bueno Que se le va a hacer No puede No puede Simplemente no puede Imagina Esperanos Un poquito más Cero se copió De potis Literal La próxima Se viene real Contra el Manchester Uy 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 Contra el Pechiti Si Lindo partido Román como presidente No va No va porque Es muy Cerrado Muy termo Riquelme Y muy Amiguero Él como que Banca mucho A sus amigos Y no debería ser así Debería ser más objetivo Si yo Tengo un club de fútbol Y Gena juega para el orto Le digo No Gena La verdad que sos un gordo De mierda Que no podés dar Dos pases seguidos Te voy a tener que limpiar Eso tendría que hacer Con los burros de Paul Benedetto Fabra Todo eso Pero no Sale a chuparle las bolas En cámara No Fabra Entré con mayor jerarquía Del fútbol sudamericano No Paul Fernández El jugador más inteligente Del fútbol argentino ¿Vos te vi otro streamer Bardendo 3? Que siga nomás Bardendo 3 Román no va más Y eso que no soy de boca Yo lo amo Aquí Kelvin Pero la verdad Que varias situaciones Ya son inagantables Mejor alternativa Que Macri igual Y sí Por algo ganó Porque lo otro Que estaba al lado Era peor ¿Para qué es esto? ¿Por qué tiene el auto Hecho verga chabón? ¿Se lo prestaste A tu hermana? No Digo su nombre ¿Qué nombre? Va a ser Nico C.P. Según Macri hizo grande Oquita Papá No 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 Macri agarró buenos jugadores Nada más Justo tuvo la suerte De compartir Camada Con Bianchi Un técnico de recontra Ganador Y con los mejores jugadores De la historia de Bok Trollencio Trollencio Me puede comer los coques ¿Por qué me conocería Trollencio Igual a mí, no? ¿Quién bardea el poche? Ahora le reporto la cueva ¿Quién me va a conocer Trollencio A mí? ¿Quién me va a conocer? Trollencio 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 No sé si se refería a vos Pero dijo Potti Que se inventaron Macri va siempre De verdad o de mentira Un espectador está abierto a Potti El espectador más fiel Cuenta en decadencia Hagamos huelga en el stream de Trollencio Para que colabore con Potti No creo que hagamos el mismo contenido Que Trollencio Tropi mi youtuber favorito Youtube está tan loco que dice que hay Una sola persona en el directo No se preocupen por eso Si mientras que los dejen comentar Y ver el stream tranquilos Quédense No se hagan drama Axel te está tirando el directo ¿Cómo va a quedar? No sé si hablaba de vos Sacá clip y mandalo boludo al discord Porque realmente así Y sacó un tipper Pero dijo Potti Capaz que dijo Potti Me cuenta solo a mí el youtube Anda re vos Potti es tan ¿Cómo que estoy? ¿Estoy cómo? ¿Dijo N? ¿Quién dijo eso? Siempre soy yo y las voces Las voces en el directo ¿Cómo? Siempre soy yo O las voces en el directo este ¿Cómo? No me sale todo el mensaje completo Me sale un corazón que lo tapa Denle al corazón Gente Denle al like Aprovechen y denle al like Denle al like ¿Qué mandaste el link y te lo borró? Por acá no vas a poder mandar link Porque youtube no lo permite Youtube no lo va a permitir Bro Vas a tener que mandarlo al disco ¿En qué minuto bro? Porque ya va a cerrar directo Rolencia se va Y me bardeó para cerrar ¿Vos te estaba en stream? A ver Vayan a ver Claude no y pa ¿Cuándo boludo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Mencionó algún video mío o algo? Ahora saco un video y me cuelgo de la fama del chabón Trollencio me puede comer los cocos Dijo esto de mí en un directo Pero a mí me puede comer los cocos Porque yo soy mejor analista de videojuegos Y ahí me cuelgo de la fama de Trollencio ¿Van canchat? Hace como una semana Más o menos igual ¿No has intentado conectar tu chat con Youtube? No Porque es medio quilombo Y no puedo leer bien el chat Así que En la mayoría de juegos no se puede Acá en Spierron capaz que sí Pero en la mayoría de juegos no Porque no tengo dos monitores Tengo solo un monitor Y tengo que usar una ventana del juego Chiquitita Para poder leer el chat y lo demás WTF Dice que hay cero espectadores Referencia, referencia Yo banco No haría eso No, Youtube está loco Dice que está viéndote un millón de gente Y clave, amigos Acá Captura y hacerme famoso Ambrosio911 Foti el egocéntrico ¿Por qué, boludo? Cero espectadores Gente Nada que ver lo del Trollas Trollencio Viva las chivas Viva las chivas Che, la misión anterior La podía haber hecho mil veces mejor ¿Qué pasó? ¿Por qué me salió tan mal La misión anterior? Me era el auto de mierda Viva las chivas, güey ¿Será que hay gente a la que no lo deja comentar? Por eso no estoy comentando Si Potti tiene un espectador Ese espectador soy yo Si no hay ningún espectador Es que ya no existo Literal Gracias, Triángulo ¿Potti en serio dijo algo Trollencio a Potti? ¿Posta? Dice que te ven Cien millones ¡Gotti, boludo! Estoy re pegado, boludo ¿Vieron? Por bardear a Trollencio Fue instantáneo El boom Bardeen más a Trollencio ¿O no? ¿Por qué son todas mentirosas? Porque así nacieron, boludo Es una característica intrínseca Del sexo femenino Hola, cámara ¿Cómo andás, loco? No sé si hablaba de este Potti Pero sí Pero soy el único Potti de la historia, creo ¿Habrá otro Potti? ¿Se cayó YouTube? ¿Se cayó YouTube, gente? Es genético, Manuel Literal, eh Entonces sí, boludo Soy hombre, boludo No lo bardeen ¿A quién no bardemos? Espera, chiste, dice Speedtest Y me arrojó que YouTube Tiene algún problema ¿Vieron? Que ahí le sale la data De que algunos sitios Tienen problemas Y bueno YouTube está experimentando Esos problemas Yo creo que por tanta guerra, ¿no? ¿Qué creen? ¿No creen que los sistemas Tecnológicos Los satélites Y toda esa boludez Se sienten afectados Por tantos misilazos? Hay dos personas En el trim Cuenta una ascendencia El juego no se escucha ¿El juego no se escucha? ¿De verdad? Pero se escucha bajito, quizás Pasa que no es necesario Que se escuche el juego Creo No sé, ¿Ustedes quieren Escuchar el juego? Jotty vs. Ambrosio No es balance Chavo, contenido de calidad Gente, no me comparen ¿Dónde está tirando Los E4? No, lo me re empaché Si estaba tirando Los E4 a cualquier lado No puede ser A ver ahí No, lo voy a tener que Directo ¿Cuándo colaboración Contra Lencio? Mañana, boludo Justo mañana Habíamos pactado Te están viendo 80.000 A la vez Yo se lo que Escuchar El embraguear ¿Cómo? Poti pajarito valverde ¿Cómo que pajarito valverde? ¿Me salió un pollazo? Sonido de voz de masculino ¿Cómo? Sí, che Te cuento, Claudio Yo no entiendo Al final Petearon O lavaron al poti Supuestamente Me bardearon, gente Ahora que YouTube Está loco ¿Cómo te voy a ¿Cómo te voy a seguir En YouTube? No se preocupen Que mañana Seguramente lo arreglan YouTube no puede ser Una plataforma Que dure Más de 2 o 3 horas Caída o mal Con problemas Es una empresa Hiper grande Como para tener problemas Por tiempo prolongado Gente No se preocupen Que ya se va a arreglar Pero bueno Bro, hay un directo Parecido al tuyo ¿Cómo sería un directo Parecido al mío? ¿Por qué? ¿Con qué razón? Buenas, poti Hola, Ricardo ¿Cómo te va, loco? ¿Qué sería un directo Parecido al mío? Según tienes un Suscriptor Y soy yo Me hackearon Gente Tremendo musculazo Lo decís Está flacucho Está flacucho Está 0KM Está muy oscuro Estaba en YouTube Y me salió un short Que decía Trolencio 9-11 Autos Autos Contest Oche, ¿me caes mal? ¿Por qué gordita? ¿Qué te dice? What the fuck? Dice que hay dos viewers Todos vienen con lo mismo Todos vienen con lo mismo Sí, gente Ya sabemos que anda mal YouTube Ya sabemos que anda mal YouTube ¿Qué se le va a hacer? No puedo hacer nada yo Para solucionarlo No trabajo en YouTube Lamentablemente Posiblemente YouTube Puede hacer que esté mal Por una hora o dos Máximo Anda mal YouTube Anda mal Fede Posta amigo ¿Por qué anda mal amigo? ¿Por qué lo decís? ¿Qué pasa ahora? Pobre Mar Loco Ni la saluda Poti Hola Marlon ¿Cómo andas? Buenas noches Bienvenida ¿Cómo te va? Pasa que Mar Dejo que le tiene miedo A las gallinas Y yo no puedo hablar Con alguien que le tenga miedo A las gallinas Che Poti ¿Puede ser que funcione mal YouTube? No sé amigo ¿Te parece que anda mal? No se puede dar live Zoom No se puede hacer una verga Bueno No se preocupe Después Más adelante Se va a solucionar Y van a poder interactuar todos Eres muy bueno con los dedos Tu novia debe ser muy afortunada No sé Pregúntala Que responda Todas similares Polimar Es que no van a cagar Y no van a robar Puede ser Pero Es que lo son Aguanten las gallinas Sacan huevos ¿Cómo estás habichuelas? Cualquiera Es normal Que le tema a las gallinas Vienen de los dinosaurios Literal Son El pariente más cercano A los dinosaurios ¿Por qué afortunadas? Si soy yo ¿Quién le da masajes? Cualquier Hola poti Hola Terror Strike ¿Cómo andas loco? Tú tranquilo Ahí te expliqué Che pero no Llegó ningún mensaje Amigo Me parece que no explicaste ¿Subió la capacidad pulmonar? ¿Goti? ¿Pero subió todo lo que necesito? Acaba de subir todo lo que necesito Este muchacho Porque tengo Tenía dos rayitas Bueno Ahorita Vengo Voy a reiniciar el teléfono Para ver si No 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 es problema tuyo Asmar Así que no te preocupes Vas a reiniciarlo al pedo Porque No es un problema Que vos seas responsable Ni nosotros Ni nadie que está acá Es un problema técnico Youtube Es entendible Y hay que esperar Nada más No Se recontra Cayó Youtube Si Se reiniciar el teléfono Loco Molesta Marlene Boti dijo Que somos todos mentirosos Ah Pero no dije nada Fuera de De la realidad ¿No? No No Recién ahora Entro A Youtube Y ni sabía Que se cayó A usted también Se le cayó Youtube Anda mal Youtube para todos Terror Strike Se ve que todo el mundo Anda con el mismo Problemita En un momento Me dejó de De hablar la gente Y dije ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Los aburrí Los aburrí Gente Me puse ahí Re paranoico De que lo había aburrido Pero en realidad Era que Había borrado Todos mis suscriptores Pero bueno Ojalá que sea un error Cuando me contacte Con el soporte Voy a decir Oh hermano Tenía 100.000 suscriptores Y 100.000 vistas En un último video Que me las devuelvan Hola Jesús ¿Cómo andas loco? Buenas noches Bienvenido Nos vamos chat Es una realidad Que todas son mentirosas ¿Qué onda? Hola Cavani Jugaste un partidazo Y la verdad Te felicito loco Espero que sigas así Y que contra las gallinas No te cabes Ahora te toca Envocar a las gallinas Foti golazo Metí golazo Golazo amigo Pero medio gol Fue del moreno Gracias Gracias A mi YouTube No le carga nada Excepto tu stream Serás el culpable De todo esto Literalmente gente Rompí YouTube Soy tan bueno Haciendo Spirron Que se terminó Rompiendo YouTube Foti se cayó YouTube Se cayó YouTube Jesús Se hizo bosta Con 2-0 Hola YouTube Sí Yo me llamo Vegetta77 Sí Ese mismo soy yo Devolverme mis suscriptores Hey Pero que pasa Guapísimos Raro que YouTube Se caiga Y le ha pasado Varias veces Puede pasar Nadie está Excepto de caídas ¿No? De problemas técnicos Así que Por más grande Que sea YouTube Es más Que sea más grande Todavía tiene más probabilidad De que los servidores Se pijeen Se te pije a una sola Computadora De los servidores Y se te pije a todo Piensen que los servidores De YouTube Deben ser un edificio Completo Así que Hasta que Encuentren el error Se cayó YouTube El golazo Que metí Literal Chao Puti Me voy a dormir Nos vemos Triángulo Gracias por pasarte Amigo Nos estamos viendo Permiso Permiso No No Mi mamá Cuando conecto El H de media A la tele Mi hijo Es técnico Informático Puti Ni se escucha El juego Pero eso Es problema Mío ¿Creen que es problema Mío? Es raro Que se escuche La voz Y no el juego ¿Tiene alguna fobia Puti? Yo tengo Esquinofobia Miedo a los caballos ¿Por qué le tenés miedo A los caballitos? Pobre Son re tiernos Los caballos Son re buena onda Me voy a dormir Chao gente Nos vemos Terror Strike ¿Le tiene miedo Al stream de Puti? No sé si tendría Fobia Pero respeto Por ejemplo A las serpientes Le tengo No me metería Con una serpiente Y si gordo Problema de quien va a ser Y no sé A uno de tus problemitas De los cuantos problemitas Que tenés No hace falta Que escuche el juego Literal No hace falta Que escuchen el juego En uno de los clips Del Putipibe Decía que Supuestamente Robaba contenido Y no se informaba Bien para hacer Sus videos ¿Cómo? Eso me recuerda Que se cayeron Los servidores Porque subieron Algo relacionado Con los reptilianos Yo tengo Misognia Miedo a las mujeres De tu teléfono Gil ¿Cómo que? ¿Qué? Yo le tengo Fobia a pegarle Al arco Literal ¿Eh? Hoy se te salió Un poco la fobia Te pegaste a la Caray YouTube No me borres Todos los canales Que sigo No En algún momento Lo van a solucionar Imagino Pero what Vaya Problema raro ¿No? El de los suscriptores De las suscripciones Bastante rarito Donen A ver Si las donaciones Andan bien Se cayó YouTube Porque Nico Cp anda haciendo Directos Y son pesados Literal ¿Eh? Para poner La voz del gordo Ese En cámara No se preocupen Seguro ya Todo se arregla Si No se hagan Mucho drama En algún momento YouTube No No me esponio Moto Basta ¿Por qué no me esponio Moto? Nah Ya me está Trolleando El juego Ya el juego El problema De De esto Se pasó Al juego No lo puedo creer Boludo Me quedo solo Solari Como el indio A ver si le puedo Robar la moto Este Ahí está Lo ponemos Abajo del auto Para que no me la saque ¿Me quedé solo? No Jesús Quedate tranquilo Que es problema De YouTube No es que hay un viewer Que no hay nadie Que esto Que lo otro Es problema de YouTube Quédense tranquilos Quédense en el chat Charlando como un día normal No se fijen en los viewers No se fijen en los likes Ni en esas cosas Comenten como si fuera un día normal Porque hay un problema de YouTube Y ya va a pasar No lo dejes ahí Ah dejé al tío gilipollas Bueno En algún momento Lo va a venir Trolencio a salvar Si tanto lo quiere Y tanto roba Con el tío gilipollas Que venga a salvarlo Ahora dice 30 personas 30 personas puede ser Que haya Es lo normal De este canal Bueno A ver Es el prime No lo normal Es cuando Somos mucha gente Somos 30 Así que Gente vanta Desesperarse Porque tú El indio Desde un penthouse En Manhattan De 15 millones de dólares El lujo es vulgaridad Hermano Un día vi un carro Como el ZR350 Como cualquier Y como cualquiera En vez de chambear Para comprar el mío Apliqué la de Siji Está perfecto Eso sería un auto japonés Me gusta mucho La estética japonés De los autos Deportivos de antaño Ahora están horribles Muy futuristas Se echaron la misma vaina Que mi amigo Delos Musk Ya está como Lali Duele la pastilla Y se amar Que se angustia No pasa nada Gente Las comunicaciones Suelen fallar No pasa nada Miren Yo soy jugador De Fortnite Y si sabré Lo que es que se caigan Los servidores Y anden No Mirá este pelotudo Yo como jugador De Fortnite Le digo No se preocupen Los servidores Suelen caerse A algunas empresas Algunas menos El RX 350S RX 7 Imaginate jugar Fortnite Juego Fortnite Me vas a bardear Por eso me vas a descansar Estás malo Fede Conmigo Estás malo Fede Hola Pote ¿Cómo estás? Hola Madison ¿Cómo andas? Loco Buenas noches Bienvenido ¿Cómo te vas? Ve al club de Siji No, pará No tengo que robar nada Tengo que aplicar la de No No aceleres Hijo de perra No Aceleraron todo Boludo No, no, no Pensaría todo mal No, bueno Pero La 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 Muero No, bueno Hola Ya terminé de dormitar Buenas noches otra vez Alton Morgan John Manton Estaba jugando Zamp Haga su pregunta ¿Qué tal el Zamp? ¿Qué te pareció? Hola hijo ¿Qué pasa? Pedirlo es poco Pualquiera Fede No pasó nada No sé qué viste ¿Qué es Zamp? Es como los Zimp Pero Con la Zamp Cheezy Aby Manguera Anda a laburar ¿Qué dijo Aby? Ojalá a alguien se le cayera Pero unos pesitos Al stream Literal Pasadísima Espero que a alguien Se le caigan Unos pesiños Pecho Ata ¿Qué era el Zamp? Eso se come El Zamp es el multijugador De San Andreas El Zamp está más muerto Que mi abuela Y sí Es un juego del 2004 Pesos En dólares Potty Boy Sí que me volvió a hablar Para pelotearme Re contra Amigo 100% Así son todas Menos mi Aby Viste Para que después No se enoje Alguien que le lleve La plata Pero si las donaciones No son para mí Mentirosa Mentirosa Me sacaste todo el sueldo Te fuiste a comprar maquillaje Y todas esas cosas De mujer Y yo dije Pero quería comprar Un bonito Sam es un MMRORPG No lineal En el que escribes Tu propia historia Sin limitarte A seguir un camino Prefijado Cualquiera de eso A YouTube Le están hackeando Aiden Pierce Lo hackeó Aiden Pierce Es lo más probable Es mal Por eso anda todo cogido Permiso Permiso Me voy a bailar Aby se gasta la plata Se gasta la plata En maquillaje En rim En rubor En esto Que pum Que pa Playden Playden Pierce Aby es la más mentirosa Toda Siempre te Alaga las imitaciones Nah Pero las imitaciones Son god Ella lo sabe Es la única basada De este canal Volvió a la normalidad Parece Ya volvió Ya volvió a YouTube Prueben dando like A ver Prueben donando 500 pesos Cada uno En esta misión Perdimos gente En esta misión Perdimos En esta misión Se depende todo Potti debería comprarme Los GTR remasterizados No Bajo ningún concepto A menos que los quiera Para platinar Dice 10 Voy Margeje Pero yo no laburo ¿Cómo te doy Potti? Y le vas a tener que robar La billetera a tu vieja Ya se arregló Ya se arregló Dice Miguel Yo confío en Miguel Miguel tiene la data post Potti no puedo dar 500 Son 250 Bueno amigo Me sirve Yo no le sé a mentir En Among Us me descubrían Porque me reía Mataba a la gente Adelante del otro Que no te van a descubrir Si matabas adelante mío Como para poder mentir Algo ¿no? Como para decir No bueno yo no fui Y si te acabo de ver Que lo acabas de apuñalar Buenas Hola Bed 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 Bedrock Siempre me costó una banda Pronunciar Bedrock Es que una consonante Después de otra consonante Me traba el patio Muy difícil hablarle en inglés Pero no tengo tarjeta de crédito Buenas ¿Cómo andas? Todo tranquilo Siu Ya volví a la normalidad ¿Vieron? Que le dije gente Que no iba a estar más de Tres horas Mirá No duró ni una hora El problema de YouTube No se precipite Tenés una empresa grande YouTube Bueno acá hay que Concentrarse Hay que Concentrarse Yo lo arreglé Lo arregló Cabani Agradezcan a Cabani Muy difícil Hablar inglés Hablar inglés Muy difícil Una Sanburguesa ¿Ve que nunca hay Tráfico en esta calle Boludo? ¿Por qué El otro día Me spawneó Me spawneó Para joderme la misión ¿No es? ¿Vieron? Que fácil que es Cuando no te rompe la bola Los NPC English complicated No Pero la puta Que te parió Bueno Al final Si jodían los NPC ¿No? Investigué Lo que dejó Loose Spin Con respecto A copiar contenido Pues solo hubo Conciencia Con Pote Y otro güey Llamado Tony Remaster ¿Pero qué Hice Tony Remaster Por decir Que Que Ken Que Tony Que Tommy Se parece a Ken ¿Eso es copiar? ¿Una observación Que es recontra Factible Para cualquier Persona Que lo juegue? ¿Es copiar? Wow Wow No sabía No sabía Que el chabón Había inventado A Ken De Toy Story ¿No? ¿No? Encima Tampoco es que yo Haya robado Una hora En mi video Diciendo No Que Tommy Se parece a Ken Lo pensioné Ahí como Por encima Dije Que se parece a Ken Y ya está Tampoco es que Tuve una hora Hablando de eso El diablo Me resolviste la duda A ver si volvió A la normalidad Donen plata Para ver Literal Marc Cuidado ¿Quién fue el pelotudo Que dijo eso Como para ahí Jotilea No soy Claude No No alcancé a leer Estoy en Aspiran Es muy difícil Leer por ahí GTA Logic El diablo Toda hora es copiar ¿Jugás Minecraft? Literalmente Boludo Juego de Spiran Te copié a Delvana Te copié a Delvana Estoy jugando un juego Que me encanta Pedazo de repelotudo Bote Le copié a otros youtubers Ni siquiera miro El contenido ¿Quién mierda Habrá sido el chabón Al que supuestamente Le copié, no? Bote Te voy a tener que dejar Mañana toca madrugar No pasa nada Fede, amigo Gracias por pasarte Que te vaya bien loco Llevando suerte Ojalá No, che Gracias, amigo Ojalá Pase eso Como si Elvana Creó a las Spiran Literal Hay gente que es muy pelotuda Bote Te copiás de Dross Literal Por poner un sonidito En el último video Del Retardation Que puse el sonidito De Dross Ahora me van a decir Oh, este youtuber Se copia de Dross Pero cómame los coques Le volé el cráneo Le volé el cráneo Le volé el cráneo Subí pelotudo No, no Si, si Se cae a los pedazos Si, si No podés ser tan virgen O sea, a veces te pasás de virgen ¿No te das cuenta Que te pasás de pelotudo? No puede pasarse De tan pelotudo Este chabón, amigo Poti robá los chistes De Twitter Te copias de CloudSpeed Poti Te copias de Poti Mostrame la cajeta ¿Cómo? Poti te copias ¿Cómo? Uy, disculpame Es como Pero a las personas Que vuelve a hablar No tienen cajeta Tienen Terrible palancón Poti te copias De Nico Sepe ¿Te imaginas? A medida que me copia El gordo ese Copias de Abby Literal Ella me da las ideas Se las robo Lo admito Gente, Abby Es la mente maestra Detrás de todo este contenido Ya, YouTube está bien Ya me salen todos los canales Que sigo ¿Viste, Asmar? Te dije que te quedes tranquila Poti, ¿te copias de Cavani? No, amigo Yo no dejo pasar la pelota Prefiero agarrarla Y controlarla mal Que dejá pasarla mal Yo escuché a alguien De que te copias De Ari Gameplays Ah, puede ser De Ari Gameplays Sí, es mi inspiración La verdad que siempre Su contenido me pareció Muy motivacional Muy inspirador O sea, tiene Muchas cosas interesantes Para contar Es muy carimática Muy graciosa Es obvio Que me copie de ella Uy 100% O sea, soy Una copia Una burda copia De ella Supongo que lo dicen Porque streameo Sin remera ¿No? Perraga Como Ari Gameplays A ver si hago esta misión Sin chocar Gente Es un Es una gran Un gran desafío Es más desafío Hacer esta misión Sin chocar Que Completar la espirra Literal Pero vamos a ver Al final no leí bien Todo el mensaje Si quieren ponerme de nuevo Pasa que no pueden poner No puedo leer El mensaje muy largo Porque estoy concentrado En la run Si lo van poniendo A poco Estaría bueno Si me van contando El chisme De quien fue El pelotudo Que dijo eso Que yo me copio de tal Y por qué O en qué razón Y Qué onda con el chabón ese Por qué Por qué me tiró eso What the fuck Es a te Brúñame Puti Che No es acá Vete a saber Nada más ganó Fama Mostrando los Melones Che ¿Dónde está el chabón este? Acá ¿Nunca Leos Pasó que Se quedaron dormidos En el baño? No Nunca Mata a los fantasmas Miguel Fácil Hay fantasmas En mi casa Temazo amigo Fantasmas en la casa Me piden salir Pero no 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 Ahora me copio de John Wick Porque no es re una bala Boludo Cómo es la cosa Boti Deja de copiar Porque alguien se quedaría dormido En el baño La verdad que no No llega No sé No sé por qué alguien se quedaría Dormido en el baño Boti te copás Y va Pará Me estás diciendo gordo Rechonchón Boludo Y que reacciono Exageradamente a todo Me estás matando ¿Quién se durmió en el baño? ¿Por qué te pasaría eso? Y la verdad que no sé Habrá llegado remamado Del boliche Boti te copié de John Wick Viste amigo Me copié de John Wick Como ya dije Boti te copié del Boti Te voy a avisar Ser inspiración Ser inspiración No le hagas caso A la gente Que tiene envidia De tu canal Vos decís que me envían Mi canal Mi canal tan Pasa que Yo soy alguien Que tiene una opinión Muy propia No voy a decir Lo que dicen los otros Es raro que yo Quizá Puedo llegar a A opinar algo Parecido a alguien más Y sí Porque es una observación Que le da cualquiera Cualquiera que haya visto Toy Story Vio a Ken Cualquiera que haya jugado El GTA Remaster Sabe que tiene una similitud Con Ken Tiene una camisita similar El mismo bronceado La forma plástica Del personaje O sea No es tan complicado No es que El chabón Sacó algo Súper escondido Que nadie más lo vería Es algo que está Ahí a la vista ¿Vos te haces Un Spirron sin lente? No veo una goma Sin lente Envidian los facheros Que eres Gracias preciosa Y bueno Mi canal es muy yo Mi canal soy yo Mis opiniones No mucho más Es que Tommy Esa versión está Más moreno Bronceado que antes Claro Y tiene como Ese bronceado Parecido al de Ken Encima la camiseta Esa de colorcito Celeste Jotie Jotie te copiás De Shigachad Ropa negra Del Shigachad Ay me trabé Se cayó yo tú Se cayó yo tú de nuevo O llegaste más tarde Que lo bombero Ritomat Jotie te copiás De Jules Mui ¿Por qué? ¿Me decís que hago Película de mierda? No 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 Deja de copiarte De ZZ Ya sé que el pibe Escupe facto Pero no lo robes El contenido Por favor Tom bien en el original Está bien En el remaster ¿Cuál es tu actor favorito? Robert Denning De Pingo No No me morí No puedo creer Jotie te copiás Jotie te copiás Jotie te copiás De Juan Guarniz Te copiás de ZZ Y nada Me estás diciendo Pecho frío Amigo Llegué al directo Hace poco ¿Cuáles son las reglas De Spirram? ¿Cómo? ¿Cuáles serían las reglas? Estoy haciendo San Fierro No entendí Simplemente GTA Te morís vivo ¿Cómo se llama Tu otro canal? Potishow ¿Cómo no estás suscrito Al otro canal? Sos una lacra ¿Cómo no estás suscrito Al otro canal? Sos cualquiera Es copia de Lebron Ambos son Una Me estás matando Me estás diciendo Que soy literalmente Un carbón Potishow ¿Cómo se llama? Potishow ¿Cómo se llama? Igual está legado En mi propio canal Yo no conocía Tu canal secundario Porque tampoco Es que lo tenga Vivo al canal secundario Subo alguna De vez en cuando Cuando tengo tiempo Subo alguna bolude Pero El canal principal Al que le doy bola Todos los días ¿Cómo era esto? Che Me olvidé Cómo era Esta misión ¿Era acá? ¿Y esto cómo era? Me están cagando a tiro Esto Me olvidé Cómo se hacía esto ¿Vos te pareces Al de Sigan viendo ¿Quién pingo será Sigan viendo? ¿No? Yo tengo un amigo Que se baña Usando chancletas Javi se baña Usando chancletas No, me pincharon la goma ¿Qué digo? Listo El otro también Papu, papu No escucho el juego No pasa nada Juanma Necesitás escuchar el juego Cien por cien Usaban changlas Dejen de decirle N a Poti Papu, no escucho Abran los oídos Gente, no es tan complicada No escucho, no escucho Abran los oídos No es tan difícil En este auto No voy ni en peda En este capa Ese auto está todo Cogido Tiene la rueda pinchada Jote humilde Después Me fijo Si le subo mal volumen Pero en teoría Está como siempre el volumen No sé si lo habré bajado Sin querer En teoría está Como siempre Gente Está mal siempre Pero no necesito Escuchar los plum plum Los plum 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 No me gusta tocar el piso Ah, pero en el Free Fire Ah, pero en el Forno No, no, no O sea Cuando me arraguís Claramente Cuando te agachás a arraguir Alguien me explica El significado de Papulince Nada Es que Se usó un nombre Y un animal Nada No se escucha No se escucha No se escucha No, no, no La puta que me parió La puta que me parió La puta que me parió ¿Cómo voy a dar vuelta Un auto, che? Encima agarro el primo No se escucha El juego O un fallo del director O sea Se me habrá bajado El volumen Pero no, no sé Ahora me fijo La verdad ¿Te puedo decir Papulince, poti? ¿Por qué no, amigos? ¿Cuál sería el problema De decirme Papulince? No tengo La gracibilidad frágil, ¿no? Como para decir Oh, no, hermano Eso es muy gracioso Más bostera que bañarse Con chanclet Anda bien, poti No pierda la rana Gracias, Papulince ¿Qué pasa, Papulince? Poti, ¿tu juego favorito? ¿Y por qué tu juego favorito? Bien, te haría este Creo que es el que más ha jugado Y el que más disfruto Jugar una y otra vez, ¿no? Creería, no sé ¿Quién soy yo? Ya me suscribí a poti y yo Para que no me balacen Perfecto, amigo Vos te viste en papel Y miraba al barca Pero le hizo el amor Pero fuertemente ¿Vieron lo que publicó La Liga en Twitter? La Liga de Francia La Ligue 1 Puso Ven una camiseta De blanco Y se cagan Bueno, no puso eso Pero le puso algo así Yo lo traduje Porque no me acuerdo Textualmente que había puesto Pero lo re meó, boludo Porque el PSG Había jugado con una camiseta blanca Y medio que los meó De una manera Me cagué de risa Con el tweet ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué digo? ¿Los re meó? ¿Los del cristal? ¿Los del cristal? ¿Cómo lo de cristal? ¿Los hinchas de Sporting Cristal? ¿Por qué? ¿Qué problema hay con los hinchas de cristal? Che ¿Qué pasa con los causitas? Soy hincha de Racing No, amigo Ojalá te recuperes A ver si podemos hacer Chocar a este chabón No Y choqué yo Pobre ave ¿Por qué? No ¿Qué me choca? Y me da vuelta con una moto Dale, hermano Tenés una moto Tampoco que tengas Un hammer Como para chocarme Peor es ser de Hoy se quedó afuera Racing ¿Se quedó afuera culpa de nosotros? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Porque ganó 4 a 0 Y ni le sirvió Porque pasó a Boquita Pasó el club grande, gente Al fin se chocaron Che, Potti No se escucha el juego ¿Puede ser? ¿O estoy flayando? Capaz que estás flayando vos, Manuel Si te la va un poquito el oído, amigo Que debe tener 15 kilos de 0 Capaz que escuchá No se dice Potti Show Se dice el show de Potti Literal Porque es Potti's show Se vendría haciendo el show de Potti Más o menos Más o menos Mentearía Emanuel tiene razón No se escucha Tenía que ganar estudiantes ¿Por? Ay, sí Llorar Tiene que llorar Tagones en mi chat No quiero Creo algo así Para que entre Racing Yo le escribí bien Soy hincha de unión Clave No se dice Potti Se dice Actually Que Potti no tenga más suscriptores Me duele Pero saber que no soy un muerto de River Es una ley En realidad En realidad Ya va a llegar Bilingüe No salió el Potti ¿Viste, boludo? Tomé ahí dos clases De Open English El City Pero si estudiante Ganó Mar ¿Qué decís? Literal Ganó 2 a 1 Lanú Sirvió el Duolingo Tenía que perder Boca y Defense Uy, se viene la misión Del salto del papu Gente, eh Se viene el salto del papu Potti ahora pronuncia Berro ¿Sí, che? Ya lo pronuncio Berro Kraf Berro Kraf La mujer que más sabe de fútbol Literal Si fuera por mí El Potti ya tendría No sé cuántos números De suscriptores Suscríbanse de nuevo Gente Suscríbanse 3 veces Cada uno Y vamos a crecer No pasa nada, boludo En algún momento El canal va a pegar en el boom Ojalá Espero En Dios quiera Y Dios me tenga En sus soldados Pero Potti tiene que hacer Tesor Ya va a llegar la gente Que quiera suscribirse al canal Ahora por culpa de GTA Escucho música eslava Clave ¿Cómo será escuchar música eslava, no? Berro Berro Bet Rock Berro Nah, me descansa Miguel No puede ser Yo pensé que yo y Miguel Éramos amigos La música de carga de GTA 4 Ascenderás a la gloria Pronto, Potti Ojalá Ojalá Dios quiera Dios quiera GTA 5 ¿Cuándo? Uh, GTA 5 Cuando No sé Giovanni Vos mandaste solicitud A Social Club Porque tengo un Mr. Giovanni Ahí No sé si aceptarlo No sé si es alguien del canal Así que Confirmamelo La puta que te parió No, no, no No, no Llegamos No lo puedo creer No lo puedo creer Por favor, subí Por favor, subí La podemos Dale, dale Por favor, no ¿Por qué spawneó tanta gente? Amigo ¿Por qué spawneó tanta gente? Y encima va a costar un huevo Ir hasta allá Va a costar No, la puta que me parió La puta que me parió La puta que me parió Ay, me está spawneando mucha gente Igual me voy a fijar Lo del volumen Que me dicen Que no da volumen No sé por qué no da volumen A ver ahora ¿Escuchan de esto el juego? ¿Saken clip? Ahora escuchan Ahora sí Ahora sí, papulineses Escucha, gordo La puta que me parió Cuidale al arco, cabani No escucho, poti Ahora sí, ahora sí Vamos Sí Manuel, ¿Quién te hizo daño para creerte? No se escucha, poti No escucho Bueno, listo Manejense Man, ¿cómo te encuentras a estos chicos? Ah, ah, ah Saca un clip Ah, regazo Sacando clip Bueno, no me lo he hecho, boludo Puedo pasar Veníamos re bien Igual La room Pero esto vamos a ir mejor Dios da Pero Digo, Dios quita Pero Dios da Gente Vépanlo Si Dios me quito esa ran Es porque esta iba a ser mejor ¿Qué es el problema, hermano? ¿Qué es el problema, hermano? Estaba en la barra en Doherty Por la pared de la pared ¿Sabes? No, mods de coche, bajos de coche, toda esa mierda ¿Estás malo? ¿Estás malo? ¿Estás malo en la barra en los bosques? No Pero se han conocido la mierda en la tabla de la licuadora A veces eso también está. Dios te da pruebas, te da limones, pero vos querías un licuado de banana, bueno, rechazarle los limones a Dios. No, acá ya hice mal. No te viste cuando metí el gol, señale a alguien, ese eras vos. Gracias amigo, gracias. Te agradezco por dedicarme con esto. ¿Qué vamos a hacer? 100. Lo máximo que habremos llegado acá fue unos 50-60 cuando reaccionamos al trailer de GTA VI. Después de ahí, jugando jueguitos, lo máximo que he visto es 35 por ahí. No más que eso. Aleluya, ya se escucha el juego. Ay bien, Manuel está dolido de pana y eso que soy hombre. God, God. Permiso señor oficial. Es paja, che. Veníamos 40 minutos encima. 40 minutos en Louvre. Es buen tiempo, che. Iba conduciendo a monclusores, lejos. Góndrame. Escucha a Jeth, Rope. ¿Qué si te dijiste que no fuimos a la mocha? JFK vive enScotland, Janis Jopla. La única razón por la que hemos estado en una guerra fr encourageは, a ver los últimos 45 años fue porque como a Snake que atacó aliens yuele del gaso. No por qué le paso a mi ala 23 It's getly goldenточ They darely? Se me enloqueció así. ¿Qué digo? Se me enloqueció el cochazo. Empezó a tambalear de la nada. Hay algunos relieves que son muy trol en este juego. ¿Qué? ¿Qué? Cero. 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 Tela. Como. ¿Cómo? Me parece que así no era el diálogo de cero, amigo. Tela. Como. El único hombre para hablar. Tep, top. Ok. Estamos aquí. Las super bolas, tío. Vamos a buscar. Las super bolas de Goku. Hey, Goku. ¿Qué tal? ¿Qué pasada? Pues justo íbamos aquí con Bulba. A buscar las bolas del dragón. Tío. Si Jesús tropezó porque él no había... ¿Cómo? Hostia. Pulverización por luz. Onda vital. La pillamos a poquito. A poquito. Ahí está. Permiso, señor. Permiso, señor. Gracias. Oh, otro más. No, espera. Este pelotudo. Ahora me van a dar una estrella y me voy a querer cortar las bolainas. Me llegan a dar una estrella por matar a este chaval. Hola. Hola. J. D. C. X. Y. Quiero ir a... Wanda Loco. Bolas de... Actualmente... De Boa Esponja. Si Jesús tropezó... ¿Por qué él no habría de hacerlo? ¿Cómo? Si Jesús tropezó... Perder la rana. ¿Cómo? ¿El sacrilegio jugar GTSA con mando? ¿El sacrilegio jugar GTSA con mando? ¿Record de San Fierro? Ojalá. Ojalá. O Dios te oiga. ¿Qué tal es? ¿El sacrilegio? Es un buen tímetro. No, no. No, no. No, no. Si no sacas PB en estas... No, me mataste, amigo. Quiero una mina argentina. Me compadezco de vos, amigo. Está una más patiada que la otra, así que no te recomiendo. Preguntale a Emanuel. Así terminó Emanuel, mirá, por meterse con mujeres argentinas. ¿Querés terminar como Emanuel? No, no, no. En esa doblaje antiguo hay mucha sangre. Kairosama en portugués parece que está gimiendo. Nunca escuché Kairosama en portugués, gracias a Dios. A ver, ese auto, kamikaze. A Superbolas lo ayudaste, boludo. Sí, pero... También te estoy ayudando a vos, amigo. Te estoy ayudando evitándote un problema. Meterte con una argentina es como, no sé, tirarte un clavado al agua donde se rompió la central de Fukushima. O meterte de cabeza a la habitación esta donde explotó el reactor nuclear de Chernobyl. Te estoy haciendo un favor, amigo. Permiso, permiso. ¿Quién será el pelotudo que dejó el auto ahí, no? Que me está tapando todo. Potti, boludo, Abby es argentina y es re piola. No, es peruana, de hecho, por eso. ¿Ves? Tuve que buscar unas peruanas que son más piolas. Potti, ahora hablando en serio. ¿Vaya a traer GTA 6 cuando se estrene? Ojalá, Asmar. Ojalá. Eso no depende de mí. Depende de cómo es que también me vaya. O sea, sí depende de mí. Pero yo voy a poner toda mi voluntad para que... ...podamos traer GTA 6 el día que salga. Le voy a decir a mi compa que le gustan las tóxicas que se metan con una argentina. Y más tóxica que una argentina no vas a tener. Te rompería otra cosa, Manuel. Chau, gente, ahora sí me voy a dormir. Dale, ZZ, anda tranquilo. Un traba no te rompería el corazón. Porque los pibes somos más piolas. ¿Cómo podría ser? ¡Ponco, eh! Prefiero tener la rosca rota en lugar del corazón basado. Voy con vos, ZZ. Gracias, Luz. Vení, vení. Dame ese búfalo, dame ese búfalo. No, en realidad es por querer un búfalo. Por pecar de ambicioso. Gente, ¿vieron? Dios te enseña, te da enseñanzas. Ahora me tengo que conformar con un virgo. Por perseguir un búfalo, me tengo que conformar con un virgo. Gran mensaje el que me dio Dios. Que a veces perseguimos nuestros sueños y nuestros sueños están ahí. Al alcance de nuestras manos. Pero la vida se nos va persiguiendo algo más material. Interesante, ¿no? La filosofía que maneja Dios en este caso. Dios se enseña en todo momento, gente. Dios siempre tiene la escuela abierta. Abran su corazón a Jesús. Ah, bien, me llamo Martín, por cierto. Sprite, hacerle caso a tu sed. Entendí la referencia. El virgo es Emanuel. ¿Ya te dejaste de ser ateo? Sí. En el momento que la pelota esa que pateó el zurdito en el último minuto pegó en el travesaño. Volví a creer en Dios. ¿Lo viste, Emanuel? ¿Qué pensaste en ese momento? Cuando nos sacudieron el travesaño, como a vos te gusta. Como a vos te gustaría, ¿no? Sacudir el travesaño. Bueno, nos sacudieron el travesaño. ¡Cuidado con el explosivo, cabeza de poronga! Oye, me gusta eso de ponernos filosóficos, boludo. Y a veces acá fumamos sin fumar, ¿viste? Decimos flasheadas sin porro. Imaginate si yo fumara porro. Las pelotudeces que diría. Más minta querida. ¿Qué le puse? Le volé el cráneo, le volé la sien, le volé todo el gorrión. Javi, gracias. Me cagué todo. Romero no la vio ni cuadrada. ¿Y qué va a ver el pelotudo ese, boludo? Potifilosofo. ¿Quién chota Romero, boludo? El supuesto arquero de boca. Supuestamente dice que es arquero, pero bueno. ¿Qué sé yo? He visto maniquíes que se mueven más que Romero. ¿Te acuerdas el día que me maté explotando esto? Ahí entró perfecto. ¿Vieron? La otra vez habíamos renegado con esto. No, ahora entró perfecto. El chiquito que no es chiquito. Armani es mejor que Romero. Me tiró un beso en el ojete del travesaño. ¿Cómo me pasa lo que vi? ¿Cómo? ¿Es un poco raro el nombre del camión? ¿Cómo decía? No lo vi. Dice DUD ahí en la marca, ¿viste? Dice DUD. ¿Qué piensa de GTA V8? Muy bueno, la verdad. Me lo voy a comprar apenas salga. Una pena que sea exclusivo para Nintendo Switch. Pero bueno. ¿Comedme los cocos? Dame el auto. ¿Se imaginan que ponen al poti cuando sea más famoso por las opiniones de sus primeros streams? Pero ¿qué opinión de los primeros streams? Van a ser las mismas que las de siempre, che. Pero si ya salió poti. ¿Cómo que ya salió? ¿Ya salió qué? ¿Qué te hacéis? ¿Qué te ha hecho, digo? Acá no salió mar. No sé. Capaz que en Bolivia ya llegó a Bolivia. Pero acá en Argentina no llegó. ¿Se imaginan al poti? ¿Cómo sería eso? Pará. ¿Cómo? ¿Qué te dice? Clásis. Ya poti lo funaron. Es verdad. Ya me dicen que soy un copión. Que no sé qué más. Pero puede comprar Xbox Series. Es la más barata que hay ahora. Pero acá en mi país es carísimo. Asmar, igual. Tengo que pagar el doble por cualquier consola. ¿Cómo? Más respeto que los ganeo. Ojo que se enoja mi señora. Igual no podés privar la imaginación de la gente. Por más que quieras. La gente va a jugar con su imaginación igual. Ahí, báñalo Abby. Más respeto. Báñalo pa'l pingo. Pero eso no va a hacer que siga morboseada. Hola Ángelo. ¿Cómo andás amigo? ¿Todo bien? Buenas noches y bienvenido. ¿Cómo te va? Busca el tesoro. Abby debe saber. A ella le sale más barata la Play 5. A Abby le sale... ¿Cuánto te sale gordita? Bueno, mejor vendo tu foto. Nah, pará. Ya me querés comercializar. ¿Cuánto? 500 dólares sale en su país. Acá yo la tengo que pagar 1200 más o menos. 1200 dólares. Comenten un menwin. ¿Qué será un menwin? 500 dólares exacto. Dice ella. Yo tengo que pagar 1200. ¿Qué está haciendo? Acá andamos. Con ganas de arrancarme las bolas. ¿Por qué? ¿Qué pasó Ángelo? Potti. ¿Quién fuera Abby para ver todos los días lo que oculta detrás de esos lentes? Ojos cansados de editar. Más o menos. Eso me ve Abby. ¿De vos? ¿Pota de Potti? Y ya me está comercializando. No sé por qué. Pará. Ya había avanzado, ¿no? Medio que ya me metí tres veces. Me perdí, boludo. Para hablar, boludeces, me perdí. Medio que ya me metí tres veces, ¿no? Pero bueno. Ahora vamos a meternos una. Giovanni la basada del chat. ¿Cómo que la basada? ¿Qué no es Abby? ¿Vis a qué ahora? Giovanni es nombre de hombre. Ya lo vi sin visera. Linda Calvita. ¿Tiene cómo? ¿Pota nobis? Chat. La vi es basada del chat. ¿Cómo? Ah, la capacidad pulmonar la tengo cogida. ¿Cuánto voy? Cuatro, ponele. Giovanni lo chelcho. Lo sexo. Peinado. Potti, ¿cómo así que eres pelado? Soy pelado, boludo. ¿Poto qué? Giovanni. Giovanni. Abby, no te vayas hasta tu país. Quedá. Voto multa. Giovanna. ¿Cuánto voy, boludo? Ya más o menos debo tener, ¿no? No sé cuánto voy. Pero ya fue. Ya con eso deberíamos estar bien. Me tiré tres veces, ¿no? Gente, confírmeme que me tiré tres veces, por favor. A veces leyendo en esta secuencia tenés que concentrarte y no leer tantas boludeces. Es más, dije que me iba a concentrar en el juego y estoy leyendo pelotubes con ustedes, boludo. Estoy hablando boludeces. ¿Potti con pelo? Man, nos quiere robar el laburo hoy. No puedo quedarme. Estoy de ilegal y me puedo ir presa. ¿Potti pelado, mamado? No. Tengo pancita ahora por comer tantas harinas. Pancita. Potti con mano. Uy, qué piola que la hice, boludo. Calvo, calvo. Calvo. ¿Vos, César, pelotudo? ¿Por qué no me esperás dentro del auto en vez de estar tres horas ahí haciéndote que arreglar algo? Si no arregla nada, sos un inútil. Si, seguí el camino y tal vez podamos cogerlos. Continuando, mamá. Uy, qué mal, qué mal, qué mal. Puede pasar, ché. Oh, hola, Joey. El Superbola no era solo por el doblaje, literal, ¿eh? ¿Tomarías mota? Ya fumé y no es algo. No es como, guau, qué locura. El porro, me encanta. Me. La puta madre, estamos a 36 grados. Qué paja todo. Sin llorar, por favor. Yo estuve a 40 y no estuve llorando como vos. Hola, poti. Buenas. Poti, llevala a juntar algodón. No, gente, yo la mantengo. ¿Pesarías o el macho? Yo sí. Bueno, está bien. Esos. Cada uno con sus gustos. Yo personalmente no. Poti, pero si tiene aire acondicionado y todo. Claro, viste, con aire acondicionado es fácil. Dejarse de no pasar calor. Eso depende de lo que fume, poti. Vos le diste paraguayo meado, me conta. ¿Qué sería juntar algodón? Ir a laburar el campo juntando algodón. Banana, Superbola por 10 minutos. Está raro, literal. ¿Quién es Trollens? Qué sé yo quién será Trollens. Gente, Superbola es una montecuenta de Trollens. Yo vivo en Paraguay. Paraguay. ¿Vivís en Paraguay o sos paraguayo? Porque viste como que lo dijiste. Yo vivo en Paraguay. Sacándote de encima la nacionalidad. En vez de decir yo soy paraguayo. Si sos paraguayo, a ver, calificame y paraguayo. Del 1 al 10. Acá, comiendo uno chipa. Nada que ver. Que no juntar algodón era para mí... 10, 10, 10, 51... 7. Ahí viene su imitación. No me sale. A veces hablo de la nada y me sale el paraguayo de adentro. Y ahora no me sale. Pasa que me estoy riendo. El porro para mí fue como las mujeres. Lo probé un par de veces y vi que no me perdía de mucho. Y dejé. Literal. ¿A quién baneo, Martín? El Superbola YouTube es el show. No hablen de pelado. El otro día fui con un amigo a hacer un trámite. Y un pelado cara de... Un camino a la juncal para el trámite. Mientras ando para el lugar donde... Y le quitaron el trabajo. No hablen de pelado. El otro día fui con un amigo a hacer un trámite. Y nos comí uno chipacito. Qué rico. Ahí. ¿Qué tal calificar mi paraguayo, Giovanni? ¿Vos te acordaste de nosotros cuando te vuelvo a los millonarios? Claro, amigo. No hay... Claro que sí. Me salió, no me salió, gente. Eso parece cubano. De verdad parece cubano. Toda mi vida pensé que estaba invitando a la perfección a los paraguayos. Chau, gente. Son mala onda. Me quieren bañar. Pero estás hablando con esa ambituria, amigo. Potti, mate dulce o salado? ¿Cómo que mate salado, amigo? ¿De dónde se toma el mate salado? Wellington Q es el campeón. Aquí con mi primo Luca comiendo un manguito. El directo más normal de Potti si fuera... Si me fume 40 porros está de más. Todos los días diciéndote que comí uno chipacito. Vamos a comer unos chipacitos. ¿Quién tomas mate? Vos caban y tomás mucho mate. Siempre te veo con el termo. Hosté en ese, Manuel. Qué rico el chipac, gente. ¿Pero es un país que puede tener acento neutral? Sí. No tienen acento, pero medio que te das cuenta cuando uno es peruano. Pero yo, por ejemplo, los identifico al toque. Pero no suenen usar muchas palabras como muy peruanas. No es como nosotros que los argentinos hablamos full argentino. Hablamos otro idioma. No hablamos, en fin. El mate no puede faltar. Paraguay tiene un acento neutral, pero utilizamos palabras como boludo. Yo cada vez que sale algo de un paraguayo, por ejemplo, Oscar que jugaba en Boca, el Oscar Romero que jugaba en Boca, hablaba así como que quería comer unos chipacitos. Está diciendo cosas del diablo. ¿Por qué, boludo? ¿Qué anda, Potti? Ni me llegó la noti. Hola, Lon. No te preocupes. Andaba mal, YouTube. ¿Cómo te va? Me van a matar causas. Pi, pi, pi. Bueno, pero ese sería el sector más... más marrón de Perú, por así decirlo. O sea, la población que está más cerca de la pobreza y todo eso, habla así. Por eso, medio que es como de... Es como los turros que hablan aquí. Gato de la E, gato de la otra V, estamos allá y la reflachamos. Gato de E, sí, loco de E. Bueno, sería como el... Me van a matar, causa... ¿Entienden? Yo soy más grande que Perú. Sí, en fútbol puede ser. En fútbol no lo desmiento. Se cae la risa, ¿Cómo? Algunos peruanos hablan como cantando. ¿Ya probaste el Deluxe Edition? Deluxe Edition. El GTA Deluxe Edition. ¿Cuál es? ¿Qué GTA volvió? Quiero un álbum en el GTA. ¡Peruanos! ¡Javi, Bania, Spot y Edison! ¡Vamos, causa! ¡Gano Perú, concha tu madre! ¡Ah! ¿Para qué es el Cade? ¿Y solo lo usas para un par de metros y lo dejas tirado? Porque te sube la facha, Ángel, amigo. Lo que pasa es que nunca usaste un Cade, amigo. Te sube el Sex Appeal. Como es un vehículo, en teoría, de alguien que tiene plata, te sube el Sex Appeal. Porque es un vehículo, en teoría, lujoso. ¿Entiendes? Y el Sex Appeal lo necesita para conquistar a la chinita. ¿Es cierto que comés Happy? No, la tomo. Muy rica la cerveza del bananero, eh. ¿Aca en Comodoro hay gente de toda la frontera? ¿Está lleno de inmigrantes ahí en Comodoro? ¡Racista, poti! No van con esas actitudes. ¿Qué actitudes, ché? Si me ganan a mí, después, ¿quién mete goles? ¿Causiste a PEN? Dejen de insultar mi nación, ¿ya? Ese ya es full peruano, el ya. Quiero probar la Happy. Bueno, cada uno. Aguante la Happy. La Happy Cola, ¿cómo? La Happy Cola. Probate una Trumpis. Si nunca los metí, muertos. En Paraguá no hay. No hay Happy. ¿No podés pedirle que te la pide el bananero? ¿Aca en Argentina hay Happy? Lo que pasa es que el bananero vive en Miami. No sé cómo será la movida de comercializar eso. Trumpis goba. Feria. ¿No es la otra? ¿Para ni era feria? Happy, 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 happy. ¿Cuál es el diminutivo del más capo, poti? No sé. Happy en polvo puede conseguir. ¿Cómo que Happy en polvo? ¿El peluca zape? Aguante ella Trumpis de manzana con sandía. Me subió la habilidad de conducción. Soy muy bueno. ¡Inca cola! ¡Pumpa! ¡Qué rica cola, eh! ¿Qué te pasa con mis amigos peruanos? Le mandamos un saludo a todo el Alto Perú y al pueblo incaico. Solo me interesa la Happy que es cerveza. ¿Qué sería de nuestra vida sin los peruanos? Eh, eh, tú de Asonso. ¡Piensa, pechato, piensa! Aquí viene mi jugador y ahora estás en real problema. Pasame la inca cola, la happy y una Trumpis. Y las mezclamos. Marron cola. La coca cola que tomás, ¿no? Por eso terminaste así. En marrón. Los dientes se desaparecen. El mejor GTA para vos es este, el que estoy jugando. El que estoy jugando ahora mismo es el mejor. Mirá las palabras de mierda que usan y habita que hablan de neutro. Piensa, pechato, piensa. Con el agua esa de la canilla que sale marrón, tomáme. Barro que te da la conorrea. GTA perfecto. ¿Hay un GTA Venezuela? Sí. Creo que el protagonista es un esqueleto. Nada, como una buena Manau Duba con chocolatada. Literalmente lo que toma mi amigo Matías. O Martín, ¿cómo era? Martín era. El que tiene la cuenta a luz. El Martín Espina. ¿Vos te tenés pinta que te gusta el pucho o no, amigo? Lo odio al pucho, lo detesto. Me da un asco. Mi hermanita fuma adentro. El baño deja un olor horrible. ¿Qué soy yo? ¿Te imaginás tener agua potable? ¿Pull de gallina eso, no? ¿Para que sí, bueno? ¡Vamos, Flucky! ¿Qué? ¿Para que no jugar? ¡Oh! Al pedo. ¿Para qué me pongo a leer ahora? ¡La puta que me parió! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ahora me puse a leer! ¡Qué verga que soy! ¡Soy muy pelotudo, gente! Voy a tener que esperar en la otra esquina. ¿Vamos? ¡Vamos! ¿Están tirando agua? ¿Cómo me están tirando agua? ¿Qué es agua potable? Bebí yogur con aguacate ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Tibum Méndez, sigue Tibum Méndez Me traigan a Potti No, amigo, ¿por qué? ¿No querés que saque una runa adelante, boludo? ¿No querés que me vaya bien? Potti es peruano, solo que nos oculta Es verdad, gente, lo tengo que confesar Trama por medio de la Rosa de Guadalupe Un pata se enamora de una blanca, pero se entera Que a ella le gustan los marrones Y el pata de una región donde más Que la mitad son marrones, él no es café ¿Cómo? Nada como un mate con choripán Nada como una chocolatada con yerba Potti tiene la cara de porrero Por eso tira tanta frayada filosófica Y escribe poesía, boludo Hablen de GTA 4 para que se duerma Cualquiera Hoy me salió un post en Twitter De un chabón que comparaba A Retardation 2 con GTA 4 Para ver cuál era más realista Y yo me quedé como... Y encima estaba reenalteciendo a GTA 4 para... No sé, minimizando a Retardation 2 Para enaltecer a GTA 4 Cuando me parece que la comparación es absurda ¿Potti hace la de Spinetta? ¿Cuánta ciudad? Y cuantas... Y cuantas... Pobre Spinetta Llegaba a cantar así Spinetta pero... Se le acababa la carrera en 2 segundos Obviamente el GTA 4 es más realista ¿Viste mi tweet? Potti Era tuyo boludo, sos un pelotudo Che Potti, ¿qué opinas del GTA 4? Ya lo platiné amigo Está tan platinado Busca, busca No, pero lo que le cuesta a mi amigo CG No se dan una idea de lo que le cuesta a mi amigo CG No es Bieber Votica en tagoteo No es Bieber, ¿no? ¿Qué? ¿No lo agarré? Amigo Amigo, amigo, díganme por favor que lo agarré Yo lo vi que lo agarré Por favor, díganmelo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me lo robó de nuevo? ¿Qué pasó? Es que ahora la gente quiere más GTA más serios GTA 4 es otra filosofía de GTA Pero es bueno igual No es Bieber ¿El tema favorito del Duki? Abby me preguntó lo mismo el otro día Y le dije que era imposible de responder eso Me tengo que sentar toda una tarde A debatir cuál es el mejor tema del Duki Pero no... La verdad que no... No puedo... Decir uno Creo que el verso de no me llores me parece una locura Pero no sé con qué tema del Duki me quedaría No vendo trap me encantó en su momento Lo escuchaba 200.000 veces por día Apenas salió ¿Vos? Ayer me descaré GTA en el Channel en Town War Y está mejor que Liberty City Stories Sí, eso parece ser así Me queda ping Me queda ping Me queda ping Tom ¿Vos viste el remix de Bésame? No, no tengo idea de qué Bésame Ella me dice... No, Chores ¿Esto es un juego de manzana? ¿Esto es un juego de manzana o un campo de tierra? Entonces, como a mí me gusta la poesía, me quedo con duraznos sangrando. Pero el anillo de Capitán Beto me cuenta esta historia y todo. No sé, me gustan... Muy difícil, también. Muy difícil elegir un tema favorito de un artista, ¿no creen? Creo que con el único que he decidido tener un tema favorito es Cuarteto en Oz y es breve descripción de mi persona. Muchas gracias, señor, por presentarse a la solicitud de trabajo. Lo llamaremos en caso de ser aceptado. Y le pedimos, por favor, que antes de retirarse, realicen la parte blanca del formulario. Con una breve descripción de su persona. Permiso, permiso... ¡Tango! ¿Qué diablos es un tang? Después de esa última cosa de problemas, Mike se escuchó el transponder en blanco. Y nosotras en la casa de Damián. Es el tema por el cual me enamoré de la banda. Y ahora tenemos que usar el tema de la libertad y el restaurante. Me puse el aguche con un short de night. Me puse el cadenete, que goteo. España, espagueti con salsa. Argentina, fideos con tuco. Perú... Perú qué? Ponte, ¿GTA4 sí o no? No. ¡Ahí están! El mío de Marco Antonio Solís es... Impéntame. El mío es donde estarán mis primaveras. De Marco Antonio Solís, la verdad. Perú, fideos con hueá. ¿El mejor tema de Bad Bunny? Ninguno. Todo una verga. Cloud, igual está God. Para... Para... Alón. ¿Cómo? Mirá que en este canal está lleno de cloud. Se van a sentir aludidos. ¿Qué? ¿Qué? Acá, Farsh. No me salió el John Wick. ¿Esta vez no me copié el John Wick? ¿Chayan sí o no? Sí. Mentira. ¿Tema favorito de soda estéreo? Eh... Uf. No sé si Cactus... No, Cactus ya es de Cerati solo, de Soda Stereo o... Y trátame suavemente creo. El tema favorito de Duki y C.R.O. ¿Alas? ¿Puede ser? ¿Alas o iba a llamarte? Una de dos. ¿Otilizaba la música? ¿Por qué amigos? ¿Por qué lo piensan? Cactus es... Pero Cactus es como de Cerati solo. Y me preguntaron Soda Stereo, no Cerati. Me hubieran dicho Cerati, bueno. Era otra cosa. No quiero soñar mil veces las mismas cosas. Muy difícil. ¿Crimen también es solista? Sí, Crimen es solista. Se ve que Cerati lo rompió después de separarse de los otros burros. Muy difícil. Se me hace muy difícil con Soda porque hay muchos temas buenos. Y a mí no tanto porque nunca fui tan fiel seguidor de la banda, es mal. Siempre como medio lo dejé de lado. Escuchaba a otras bandas. Vos te querías poner de perfil una foto con mi novia, pero no tengo. Uy, qué complicado amigo. Poné una con una silueta. Crimen en Cactus son solistas, sí. Y también Adiós. Que también es un buen tema ahí. Permiso. No sabes lo difícil... No sabes que no pongan el tema de Big Shot de... ¿Quién pingo será, no? Poder decir adiós... Es crecer, hermano. Mejor tema de Airbag. Y el que más se ha pegado es por mil noches, no? Pero... A mí me gustaba, creo... Mucho cae el sol. O el otro que dice... Sí, solo el sol fue... Un amor de verano. Nada personal. Es mayor que de música ligera. Puso en la red y justo estaba sonando de nada personal. Qué coincidencia. Qué coincidencia. Maniga, maniga. Qué silueta. Cualquiera, una silueta cualquiera, boludo. Un amor de verano. Bueno... Sí, solo el sol fue... ¿Vos te no pensaste en ser cantante? Sí. Pero... Me echaron de todo lado a lo que fui. Espero que no quedarme sin viewer tampoco. Como para que eso signifique algo, no? ¿Conocés caramelo de cianuro? No. Pero estaría bueno comerse uno, no? Pues la versión del último concierto... Trátame suavemente. Me gusta la versión que hicieron de Bajan. Y también, bueno... La versión en vivo que más me gusta... Creo que es la de... Rezo por vos... De Spinetta y Charlie. Fenomenal. Algo me da luz... Si se ocorran en mi... Así cantaba mi amigo Spinetta porque ya estaban las ulti. Banda de rock español... No, no la conozco a mi. El triad de sangre de sangre tiene una habitación alrededor del bloco. Vamos a ver cuáles excusas tienen que ofrecer. Ok. Entonces, vamos a hablar de esto. ¿Sabes tocar algo? ¿Qué voy a saber? ¿Qué voy a saber? Soy un inútil para la música. Estoy malísimo. Ahora, pero... Estoy nervioso de la situación. Este es el lugar... Vamos, es de este lado. Ah, estamos aquí. De este lado. Otro que la rompe es el Papi Mickey. El Mickey Mouse. El que dice... Oh, oh. Hola amiguitos. Hoy vamos a ver. Vamos, que herramienta. Mystery Zone. Ya no me acuerdo como se hacía bien esta misión. Si les digo, la miento. Mirá, de este lado mejor. Voy a llevarse al ser. ¡Para! ¡Esta ésta! ¡Yo voy a entrar en el acuai! ¡Iguien! Fue que ya deja de ser tan inculto y canta... ¡¡Ella me llama! ¡Me llama y no sé qué hacer! ¡Se acuerdan! ¡Solo nuevamente! ¡Hues enviado a la ostia! ¡Muy bien, Dios mío! Continúo corriendo, voy a cuidar de estos matrimonios. ¿Quién era el mejor artista de la historia? Y había gente que dijo José José. ¿Qué opinas, amigo? ¡Emanuel, calma! Música N escucha la juventud. Así está el país. Sin envidiar, por favor. Sin envidiar nuestros buenos gustos musicales. Panko. ¿Pankás? De México conozco solo... Junto a mi carnal. No es de sangre, pero mostro lealtad. Ah, y el de... Potti Karina sí o no, recontra sí. La revanco a Karina. Su padre es el Negro José. ¿Qué? Su padre es el Negro José. Al Capops. Karina mayor que Taylor Swift en mis libros, ¿eh? Compa. ¿Qué le parece, mi tonta? ¡Ah, baba esponja! El no va a volver. No va a dejar su señora. Eres su amante por horas. La que lo hace reír. Me quiso llamar luz. 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 Del alba. Cualquiera. Tampoco es muy difícil ser más que Taylor Swift. Pará que se enoja mi amiga Marlon. Se enoja mi amiga Marlon. Potti roba el jet militar. Dale amigo, ahí voy. Mi padre tiene un estéreo Bosé. Mar, ¿cómo le dije a Potti? Puse el nombre de mi tía. No preguntes por qué. Me llamo Martín. Mirá como sabe cultura Mar. Potti no sabe nada. Potti, Henry Kell, ¿le das o no? No. Porque no soy trolo, boludo. Perdón. No leí esa parte, Marto. ¿Nicke Nicole sí o no? No. Cualquiera. ¿Qué tendrá que ver? Estoy haciendo una espirra de GTA San Andreas. ¿Qué tendrá que ver Nick Nicole? Que tu padre es el negro, José. Qué pena. Uy, lo quise dar vuelta, pero no lo quise dar vuelta. Trank. No. No se hielo. O sale GTA VI. No hay maquina implies. KhhHHH. ¿Qué van hacer eso? Giles boludos, con suerte saben portear juegos. No, ehé. Pará, pará. Me está re bautizando balas che, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se enloqueció tanto che? Pará, pará, pará. Esto no es normal Que me descorchen así a balazos, boludo A ver si la voy a chocar con el árbol Ahí está, ahí está, uno menos A ver si al otro también me lo puedo sacar Encima, medio así Se la puse Potti cenar con Messi o con Cavani con Messi, boludo Qué medio Cavani, nada Como que me diga Potti, qué querés que te regalo, un Ferrari o un Fiat 600 Yo cuando me compré la Play 5 En su estreno me salió 399 dólares Clave, re barato ¿Quién es Cavani? ¿Quién será Cavani? No me refería a ese nombre Se cebo el loco Meche Nicky Nicole, ni o no ¿Potti Karina le das sí o no? No, porque tengo mujer Y no deberías hacer esa pregunta sabiendo que tengo mujer y deberías respetar la relación que mantengo ¿Potti una noche con Abby o una noche con Asmar? No Del chat ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo, amigo? Cualquiera, estás rayando una banda ahí Estás rayando un montonazo Le está faltando de respeto Te ves una señora grande, amigo Está faltando de respeto a la señora grande Y encima le está faltando de respeto a mi relación Es un montón lo que estás diciendo ¿Cuántas horas crees que te tardás aproximadamente en pasar dos GTA SA y como ocho? No, bueno, soy muy mal 7, más o menos Se viene el salto del papu Se viene el salto del papulins ¿Cómo que señora? Es una señora grande, amigo Trabaja de profesora ¿Más respeto, por favor? ¡No, no! ¡No, no! ¡Se viene! por ti por decirme que no falla nada me estás matando me estás remufando amigo me estás dando tu mufa yo decía la noche con el vago jugando play 5 que te digo procede a fallar no me la son no seas así que acá ni regulaba vos tienes una cena con mi ley o con messi con messi mi ley no me dio nada no hay una persona que ponga por encima de messi gente o sea messi es messi además mi ley pero tuvo ese que no hizo entrar en conflicto con los terroristas en vez de mantener la neutralidad que siempre tuvimos todo defendía a su pueblo el judío el judini el salto del papu y salió porque lo dije viste cada vez que no lo digo no sale pero si lo digo sale así que ahí está la teca creo esta es la magia esta es la magia esta es la magia yo pensé que era un tipo porque no me dijiste debo haber quedado como un idiote pero siempre le digo buenas noches asmar bienvenida siempre le digo bienvenida y lo trato como como la señora grande que es aprende vana la canasta tiene miedo la canasta tiene miedo la unidad estufa y elirste ah yo te quedó avi o messi avi 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 apico que mi señora y avi y avi sí pero bien la mujer resultó pero están comparando con mi mujer gente tampoco no lo están comparando con otra figura pública a eso voy es como que me digan messi o genaro y mi amigo de toda la vida messi o mi vieja y mi vieja pero con personas que uno no conoce fue la misión más difícil de GTA según tu opinión, y la última creería la última está bastante complicada, hay muchos segmentos muy difícil, igual ahora que lo pienso hay mucho escudo, ahí te faunea mucho blindaje así que no sé si sería tan complicado no sé si pensaría una misión difícil de GTA, pero de GTA en general de GTA en general creo que tierra de policías es bastante complicada y la de destruir los cafés, creo también gira publicitaria, son bastante difíciles pero destruir las garitas estas que venden falopa, que venden spank en el GTA 3, esa también es bastante difícil, creo que se llama café para llevar, ¿no? estaba apuntando con una pistola para que digan, nah, ¿qué dices? lo deja porque, qué enojante la libertad avanza encima Potti vos que odiás a los, literal mira el califa ha sido, no 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 la banco alguien dijo falopa, falopa, falopa falopa no, hola Franco ¿cómo te va loco? buenas noches, bienvenido ¿cómo te va Franco? verazategui San Martín la cartel Villa Fionito andabas desaparecido, andabas desaparecido amigo, ¿qué pasó? mucho laburo cualquiera, esta vez no la apunté esta vez esa misión hoy son más fáciles que meterle un gol a Godoy Cruz Potti, perdón si te ofendí no era mi intención ¿con qué, boludo? ¿qué dijiste? estas misiones son un pijazo grande verazategui ¿palopa? ¿palopa no? no, otros problemas ¿sí? querés hablarlo medio que ya está, ya pasó lo de Karina lo de Karina, guacho callejero favorito el más lindo amante y bueno ¿cómo estaría escuchando tema de Karina en este momento si YouTube no se pusiera la gorra con el copyright, eh? por eso tienen que ir a la otra plataforma, gente todo me dice lo mismo que soy de Verazategui ah, pero tú no sos de Verazategui simplemente tu apellido es Verazategui yo pensé que taggeabas Verazategui porque vivías en Verazategui corte, es re orgulloso mirá soy de Verazategui ¿entendés? corte, yo soy SP de San Pedro ¿lo vi por eso no? no la puta madre es tu apellido bueno pobre loco es este Verazategui no tiene desaje culo a escali ¿qué sirve así, boludo? me falta el respeto en el directo no, no ya pusimos las cosas en orden Asmar, tranquila ya no ya, ya pasó el Diego Messi Messi pero por afano Messi más en todo Tierra de Policías me tomó como 10 intentos y es bastante complicada Tierra de Policías Lance es muy pelotudo el que te jode la misión es Lance, ¿no? y... bueno, que te fauneen muchos patrulleros pero... Lance... no, bueno, ¿y esto? ¿qué te parece? ¿tenés que hacer un grupo de Discord? tengo un grupo de Discord, amigo está en la descripción igual yo justo tengo el apellido de ciudad ¿viste? sí y bueno, porque... tu tátara tátara abuelo fundó Verazategui, che andar reclamar las tierras como tuyas es más colgado yo literal una cena con Potti una cena con Messi una cena con Messi elijan gente yo me voy a comer todo, eh no me inviten a mí porque yo me como todo ya hay disco disculpá Isamar yo creía que eras un muchacho nos cagamos de risa en el Discord nos cagamos a hablar por vos hablar por vos, yo no me río de las cosas que vos decías así que... hablar por vos, yo no me reiré cualquiera el truco en esa misión es salir corriendo te les disparas a los policías lance, queda dispararles también uy pero yo salgo corriendo potis cenar con el... con el... ¿quién? con el Diego? con Messi el Diego no cena hace falso asado el Diego que va a llenar a lo peor ese O-Rider hola Leito se viene O-Rider gente se viene la misión que la sacamos o no la sacamos ¿cómo andas Leito? todo tranquilo pero... acá no tenía que... ir al coche ah, porque hay que ir al coche sí o sí entonces flashe en dejar potis cenar conmigo con el Diego y con vos esta vez con vos esta vez con vos y el coche ah, porque es O-Rider me confundí con Snake Train que pelotudo que soy boludo no, no, no que pelotudo que soy que tarambana hay gente pelotuda en la vida claro esta es O-Rider que tengo que ir con el amotito y caer ahí en la cara que boludo que soy chau potis buen directo sos un grande gracias a yo... ando tranquilo loco gracias por pasarte que te vaya bien oh potis cenar conmigo o con Emmanuel con Emmanuel me quedo pendiendo una empanadita que me iba a hacer su vieja lo siento pero me había quedado pendiente ¿porque no te gusta el Diego? y por violín quizás o por maltratador también por abandonico por socialista hasta que hora te quedas potis y hasta que saque una buena rama asi que... es sensible ven, vamos por un paseo en esa figura ha sido un gran Kun salio? salio? 阿 ver si salio? a ver si salio? bien causa por fin salio por fin salio por fin salio por fin me salio el trick por fin me salio el trick ¡Qué pro! Ah, ¿cómo vas a decir eso? Acá hay que guardar alrededor de las 4. ¿Vamos a guardar la moto? ¿Es en el tren? Por las dudas, ¿viste? Alrededor de las 4, un rider, tenemos unos 12... Son las 6. No, en off the line, no! Vivimos con nuestra vida normal. Snail train. Así quería admin. Foti, mi mamá se puso re triste cuando no viniste. Pero fui amigo, ¿fui? Te aseguro que fui. GTA San Andreas o GTA Viseria en historia. Pero el San Andreas le pega una paliza monumental al Viseria en historia amigo. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Bien. ¿Vos esticionás conmigo y jugamos al GTA San Andreas en mi PS2? Clave amigo. Y jugamos juntos, así en la versión esa que... En la casita esa que te va para jugar de a 2. El Viseria y lo más tiene como 4 misiones. Una moto, una moto, una moto, una moto. Estaría mal una moto. Una motito, una motito... No hay moto. Oye, wey. Esto es un inferno, ¿no? Periodista salida. Uy, pero tengo miedo de perderlo, che. Tengo miedo de perder al periodista. Tengo miedo de perder al periodista, chavales. ¿Cuál es más gapo, CJ o Franklin? Uy, los dos son horribles. ¡Hundite! No, no tengo la capacidad pulmonar a su vida. Tengo miedo, chavales. Tengo miedo de que no me alcance la capacidad pulmonar. ¡Hundite, hundite, hundite, hundite! ¿Por qué no se hunde, amigo? Ué. No te confía. Ahí me subió, ahí me subió. Listo. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, Sige. ¡Yo vi, pelotudo! Te quiero, Pote. Gracias, amigo. Sonidos. Felicidades por la victoria de Boca. Gracias, amigo. gracias te agradezco leito cuál es más guapo si yo y franklin los dos eran horribles el más fachero es víctor vans que digo te gustan los pelados los pelados y moreno ahora hay que prestar atención ahí me como el grupo de disco artista el grupo del disco de amigos bienvenido al grupo de disco ahí aviso todo dale avanza loco bueno el taxi que me toca es mononeurán lo agregué dale dale gracias pasa que no veía porque estaba el corazoncito tapando todo lo que decía como me meto al disco tenés el link en la descripción en la descripción de este stream está mirá pero está peludeando de una manera el taxi boludo me está boludeando no tengo como que no tenés no tenés discos y va a tener que hacerte una cuenta para poder unir para no lo voy a tener muy lejos porque la otra vez me dijo que desapareció vamos a ir relativamente cerca es audífono de virgo poti ay 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 caletina caletina pero no tengo disco igual no vas a poder unir dar disco sin cuenta de discos literal necesita cuenta de discos pero descargate la debo descargar una app de descargar una app o usarlo en el navegador de la pc discos ahí en todos lados menos empley me gusta pasar por el derecho ya me voy porque a mí no tengo que trabajar no pasa nada es mal que te vaya bien buenas noches es y calentina una foto de pequeta es una foto que se pondría mi amigo genar donde tiene genar una foto de vegeta en el disco tiene una de piccolo cruzado de brazos calentina es re caliente ahora me dice que estoy muy cerca a veces me dice muy cerca a veces me dice muy lejos pero comeme los cocacos huele a otaku literal fine no tengo moto che no tengo moto ojalá spawne una moto acá allá hay una voy a buscar esa moto ah es una free wey es una free garcha wey pero bueno me va a servir para hacer el salto para ir a buscar la otra o no qué opinan no calentina poti calentina como no calentina poti como no entiendo como no entiendo veí mal espero que soy con el sniper tío valentina valentina dijo mi amigo poti de campera poti campeando en realidad estoy campeando no de campera campeando que son dos cosas diferentes ah es una zanela poti ahí hace frío si acá donde vivo hace frío está fresco está fresco hoy salimos con avio a comprar y la verdad que está bajediento el frío me puse la campera más abrigada que tengo no hay ni de ahí pegarse una ducha genaro no no olvidate que no olvidatelo mañana verás los partidos de champions si puedas una predicción la verdad que no no creo poder ver los partidos champions porque voy a tener que editar mucho para llegar al domingo para subir nuevos videos pero seguramente los tenga de fondo la verdad que no puedo hacer una predicción porque es como medio imposible saber que va a pasar puede pasar cualquiera de las dos cosas entre para mí pasa el bayer igual el bayer le gana al arsenal y pasa pero el pechiti y el real madrid muy difícil saber cuál de los dos va a pasar de qué parte sos poti de buenos aires que gane el mandril el mandril, el mandril, el mandril uy me empaché, me empaché me empaché ay me está picando un bicho uy m much einzel me llegaste a caer el agua pasa el city Potti por qué si es la campera más abrigada que tengo, si es una只有 ¿te invasion? Bien, venimos bien gente. Nos queda Ice Coat Killa, casi me chocó el patrullero. ¿Esta moto se usa acá? ¿En Ice Coat Killa se usa esta moto? ¿O se guarda y se saca otra moto? La voy a guardar y voy a sacarla de gorrudo. Voy a sacarla de gorrudo por las dudas. Voy a hacer prevenir que curá. Esa después la necesito para más adelante. Esto se dejaba acá, si no me equivoco. Y se mete Ice Coat Killa. Agarramos la moto. Es exactamente ahí. ¿Puede ser que pase el mandril? Badrid. ¿Cómo así de mal? ¿Todos acá odian al mandril o qué? Porque lo pusieron así. Hola Potti, ¿qué onda? Hola Piscuit. ¿Cómo terminaste? ¿Terminaste de escribir? Entró una paloma en mi cuarto. Ahí le pido a Abby que la saque. ¿Cómo? Digo a mi amigo Jesús que es más peruano que Abby. ¿Cómo estás? ¿Qué? No era necesario, creo. ¿Cambiar la moto? No, capaz que no era necesario, pero medio que yo por las dudas... Por las moscas... Por si las moscardas... Che, yo me olvidé si primero tengo que hacer esto... ¿Cómo voy a ignorar totalmente que hay un chabón ahí en la pelada? Si era así nomás, ¿no? Que buen jueguito este boludo. ¿Cómo hay gente que pone otro GTA que es un somnífero por encima de este? Yo no lo puedo creer. Potti, ¿te copias de Piscuit? Puede ser, puede ser que me inspire un poco en Piscuit. No necesitas esta mierda. Perua... ¿Qué? ¿Jesús, sos peruano? Mi otro amigo Jesús. Capaz porque pensás que dije Jesús por vos. Peruano por vos, pero no. Mi otro amigo. Uh, no me maté. ¿Qué pasó, boludo? No me maté. No me maté. No me maté. Las materias de mar. Remera 1. Pantalones. Historia de la bufanda. Literal, eh. Estaba de incógnita leyendo todo. Se viene... Unfuse Assault. ¿Vos estás bien Unfuse Assault y no Pierre Cisney? ¿No está bien Unfuse Assault y no Pierre Cisney? Sí, ¿no? Sí, sí. Porque después de Unfuse Assault me dejan al lado de Pierre Cisney. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Nunca habíamos llegado tan lejos. Nunca habíamos llegado tan lejos. Así que es la primera vez que están viendo estas misiones en Sperron. Acá en YouTube. Pero el Nipper era más rápido, creo. Ah, pero después tenía que... Ah, pero... Bueno. No sé. Me dio que ahí... Intenté matarlo con la 1. No salió. No se dio. No se dio nada, gente. ¿Qué se le va a hacer? No. ¿Qué me llamas eso? No quiero. No quiero. No rompa las bolas. Introducción a la macumba. Ahí va. Lee todo en silencio. Hace directo para él solo. ¿Quién? Puti lee todo en silencio. Hace directo para él solo. ¿Cómo? ¿Qué decís piscuc? ¿Lusos español? No es chileno dijo. Le voy a llevar a Abby a estudiar eso. Vos con Abby no te juntás. Te vas a llevar por el camino. Abby no lo voy a dejar juntar con vos. No lo voy a dejar. Piznoi. Recién llego y Pizcu ya exige. ¿Viste? No sé qué anda exigiendo Pizcu. Dale, Sigi. ¿Qué te cuesta llegar allá, corneta? ¿Te traban los cuernos, pelotudo? Dale, pelotudo. No, no puede ser tan tarado este chaval. Se le están trabando los cuerdas. O era para allá. No era para allá. Era para este. Si o si. Si o si para este lado. Pero bueno, este es tarado. Pero amigo, ¿qué le pasa a CJ? ¿FPS? ¿FPS? Tengo los FPS en 30, che. Ahí está. Ahí se trepó de cualquier lado. No, bueno. No le sirvió nada. Porque si los tengo a 60 medio que... A ver. Se muere trepando. What the fuck? Roleador, cara. Yo quiero llegar allá. A aquel borde. A aquel borde quiero llegar, pero hay una pared invisible. Que no me está dejando llegar. No, bueno. Y si, si, mira. Ya, la puta que te parió. No, no puede ser. Esto no puede ser. Agarrate fuerte y trepa. Ay, aleluya. Voy a poner 30 FPS porque... Trepara 60. No, pero es un cornudo este. Ay, casi me paso. Oye, a 30 FPS anda... Se siente muy cogido. La puta que me parió es lo que me costó, mamita. Solo hack, poti. Mejor pongo hack, ¿no? Ponete a 60 FPS ahora. Dale, parió. Ahí quedó bien. Agarramos el chalequillo de acá. Paco de facultad. Nos tiramos al agua para que me cuente la misión. Y trepamos. De nada. Pero si... Usted no ha hecho nada. Que... Facundo. Mar diseña la casaca de boqui. Terrible bolivianada. Va a ser Mar. Lo veo. Lo veo. Lo veo. Lo veo. No, no. Deberían matarme. ¿Quién dijo que deberían matarme? No. Ahí se me muere trepado. ¿Qué esperabas? Es una muerte. No, que le re... No te agaches. 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 Esa puta que te parió. No se agachan y me... No. Qué mal el aim, che. La verdad que me costó un montonazo. ¿Qué quieren que les diga? Lo hice full petón. ¿No hay nadie más? Había otro para mí. Había otro acá. Ahí está. Qué pete que lo hice, che. Ahí está. ¿De qué lado estaba? ¿De este? ¿De al lado? ¿Sabes el barco? No. Ahí está. Ahí está. Ahí está una banda. No, él ha ido mucho o muerto. ¡Nos debemos! ¿Esa misión se cuesta bastante pero es entretenida? Y una vez que la tenés clara, lo sacás relativamente fácil. Pero bueno, otro día. ¿Tenía que estar para que no me despaunee la moto? Acá creo que la tengo que dejar, ¿no? Nico, no, viecito están estudiando porque tiene parcial. Ah, bueno. O no lo dejás venir. Decí la verdad, Marlon. Decí la verdad, no lo dejaste venir a Nico, viecito. Si me llegaba a morir trepando ahí, me corto las bolas. Lo único que viene para hacer es pierro en un baneo. Pensé que iba a seguir corriendo, me cago. Uno de esos chiquillos está abajo. Y todavía hay alguien a la izquierda, CJ. ¿Maneaste a alguien alguna vez? A mucha gente. Mucha gente se merece el baneo. Ya te quitamos el bane, hermano. No. No, no. Pero CJ es un cabeza de verga. Viejo, recuerdo que es GTA San Andrés. Cuando yo usaba el El Sojam. Toco usar truco para que el CJ no se pelotude tanto. Ah, pero CJ es un corneta. Ah, CJ, sí. Sos lo corneta máximo. Vos te no mates al Raider. No te hizo nada. Sí, me traicionó. Un traidor. Es una rata de alcantarillo. Y va a cobrar. La va a pagar. Dijo el tema de la Amagret. ¿Cuánto? No lo mates. No hizo nada. Lo tengo que matar, gente. Lo tuve que matar porque es parte de... De las misiones, brother. Lo lamento. Que hubiera aprendido a no ser traidor. Verga. 10, 41. ¿Cómo que 10, 41? ¿La hora? 15 pesos. Nunca te equivocaste vos, ¿no? La reina de la perfección. Nunca se equivocó, loco. Change. No sé a qué misión tengo que ir. Torreno Last Flight. Adiós, poti. Nos estamos viendo. Que te vaya bien. Pará. Hay que meter esta. Ya tengo igual motos. Ya tengo igual motos. Pero bueno. Mejor tener más que menos. Y vamos a necesitar este. ¿Cuál es el antagonista más de la saga GTA? Y la verdad que entre Tempeni y Coso se pasa. Tempeni y Dimitri y las cosas que hacen se pasa. Catalina también igual, ¿eh? Permiso, permiso. No. Mirá este pelotudo. Me hizo chocar. A ver si me da la... Vamos Catalina. Bien, 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 bien. FPS. Ah, los FPS para trepar. Ya está. Ya me... Ya me mandé así nomás. Uy, era la de Buzzi, ¿no? Wetan-tan-tan-tan-tan. Era la de Buzzi. La de Buzzi. La de Buzzi Mu. Salió muy bien eso, ché. Salió muy bien eso, ché. Salió muy bien eso, ché. Salió muy bien, pelotudo. Tenan-nan-tan. Gracias. Lo considero como mi regalo de cumpleaños. Fue ayer. Es verdad, Sensei. Lo vi, pero no sabía suscribirte. Así que ahora que te veo, feliz cumpleaños, loco. Espero que lo hayas pasado lindo. Comiste algo? Comiste torta? Pastel? Te robó el público. Digo, digo, Nico me puede comer los cocos a mí. Como que viejo es chica? Como? Tranquilísse y te armado, hermano. RPG! RPG! Maravillosa jugada. Viste, Mark? Ahora le vamos a radiar el server. Feliz cumpleaños, Sensei. Llevando 100 FB. Así que te saludo por aquí. Mis mejores deseas. No hubo pastel, por qué, Max? Qué pasó? Espero que para el fin de semana puedas comer. Pastelito. Pastelazo. Fc... parte mía. Peace quick. Firmado, eh? Feliz cumple, Sensei. Feliz cumple, Sensei. ¿Cómo se hace esta misión de Spirran? Me olvidé cómo se hace. A los tiros, imagino. Corte a este le tengo que volar la gorra con la escopeta. A ver. A ver. No, no pegué a nada. Volvió una banda, creo. Y la... Y la Tec-9? No, me desapareció la Tec-9. What the hell? Pero... No sé cómo hacer esta misión de Spirran, eh? La verdad que... Me... Me... Me robaron la Tec-9, che. Y ahora para matarlo a este chabón. O no tiene Tec-9 este. Tiene escopeta. Y el que estaba acá? Sí, había uno que estaba acá. No, bueno. Está raro, ¿no? Debe ser silencioso, poti. Cuidadoso. Eh, pero eso en Spirran no... medio que no sirve. Acá estoy muy jugado, igual con la vida que tengo. Y hay dos chabones ahí, parados. Estoy trolleando una banda. Hoy viene otro. Ahora con esta, más fácil. Voy a poner 60 FPS. Uy, ya me estaban cambiando. Voy a cruzarme allá. Rápido. Pasa que el problema de los FPS es que si te pasa 60 FPS se te muere el chabón. No lo traigardeaste. No lo traigardeaste. No lo traigardeaste, gente. No lo traigardeaste porque tenía miedo. No lo traigaste. Ah, piscueces el hermano de... ¿De quién? Mar, ¿porque no vas a tomar un mar? Bueno. 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 Oh, no. 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 Tenía uno ahí arriba. ¡Pues esto en tu cabrón! ¿Qué hizo? A la otra mocha. No vas. Tremenda esponja de balas el pibe ese. Uy. Me cansó el moreno, che. No estoy leyendo el chat, boludo. Estoy reconcentrado porque voy muy bien en la run y... Bueno. Hace mucho que no completamos una run. Venimos peteando como locos. 3 FPS, por favor, para trepar acá porque siempre se me muere. Con esos headshots te llevarías una buena pentacle. Si fuera así en otros juegos, que soy más pete. ¿Qué decía Luz? ¿Qué dijo? Mar. ¿Eso dijo? ¿Y vos te reíste? Mar. Chau, poti. Nos vemos en el otro stream. Dale, Karenita. Andalo... Ando tranquilo. Gracias por pasarte. Piscuc. No sé si hay que matarlos o ignorarlos. Creo que se podían ignorar. Pobre chino, ¿no? No nos quiso pelear así. Pero bueno. Estamos haciendo un espirro en chinito. No podemos respetar la regla de Japón. No. No. No, dijo Manuel. Tirame otra fase. ¿Cómo? Nos vemos calentita. ¿Potti sos el chavo? Sí, amigo. Mirá. No, estoy re perdido con el chat, gente. Estoy más perdido que chupete en el culo. ¿Potti hacés lorros de Pooh? ¿Del Pooh? ¿Y cómo sería el Lovedon del Pooh? Reviso la variedad de poti a las 3 a M y pasa esto. Termina mal. ¿No pudiste hacerte una cuenta de Discord? Probame Shaggy. Uh, voy a tener una banda de vida acá para matar. No me voy a matar porque tengo el chaleco entero, boludo. Tengo el chaleco al mango. No me voy a matar. Qué mierda. Hundite, hundite. Por favor. Sí, pero era más rápido ir hasta allá, boludo. Me parece que morir así, eh. ¿Cómo vas a entender si no lees bien? Y no, porque estoy espirreneando. Lo lamento. Pero voy muy bien en el espirran como para tirarlo a la basura por leer todo, boludez. Estoy jugando Pooh. Potti pone un bot que lea los mensajes. No, ¿sabés cómo me satura un bot que lea los mensajes? Más perdido que Turco en la neblina. Literal, eh. Más perdido que Judi en el acto de colación. ¿No es trampa jugar con los FPS? No, ¿por qué sería trampa? Potti, ¿te gusta el agua? Me encanta el agua. ¿Cómo no te va a gustar el agua? ¿Qué tipo de persona sos si no te gusta el agua? No, tiene pasajeros. ¿De qué club sos, Potti? De Boquita. El más grande, papá. El más grande de toda la historia del pulvo. O sea, las cosas como son. No, Piscuit. Por eso no se van a dañar. Estoy entrando más. Mardeate, Nico. Mardeate, Nico. Creo que acá no era necesario venir acá, pero bueno. Sí, vamos a ir por allá. La verdad que de acá ya me olvide de la ruta, gente. ¿Saben hace cuánto que no llegó esta parte de la room? No tengo idea. Más perdido que yo con una mujer. Ahí tiene la frase. Más perdido que Manuel viendo taxi driver. Permiso, permiso. Me voy a bailar. No hay que atrapar. Baja, baja. ¿Por neta? No, no, no. No me interesa a quien me llame. Yo hice una cuenta en Discord, pero no me acuerdo el código. No me acordaba que tenía sinófera porque me avisaron por Gmail para que me cambie el nombre. ¿La pudiste usar? Voy a recoger el coche y vamos en esto, ya fue. Sacaron la moto del garage. Te bañaba con caniche. ¿Vos te bañás con olla? ¿En el patio? Sí, boludo. ¿Vos te bañás con el termotanque? Yo viendo el taxi driver soy ese. La verdad es que me olvidé... Te vas a tener que hacer otra cuenta Juanma o podés ir recuperarla. Me retiro, suerte. Dale, Cobrax. Anda tranquilo, loco. Gracias por pasarte. Que te vaya bien. Hay que ahorrar agua hermano. Olimpia de Paraguay o Cerro Porteño. Olimpia porque nos vive culiando. Cada vez que jugamos con ellos en la Libertadores. Cobrax. Rey de gallina bañarse con el termotanque. Yo viendo Maze Runner soy Rey Angorny. Pero no es Maze Runner lo de Blay Angorny amigo. Me parece que te confundiste. Me parece que flasheaste un montonazo. Pote, ¿qué pasó con YouTube? Se cayó en medio que se pateó un poquito. Y no sé, la gente andaba como loca. Porque le habían sacado todas las suscripciones y demás. Más botero que tener el perro en el techo. Vamos a intentar dejar los perros en el techo. No se vayan, a darme tanto anserito. No se vayan a darme tanto. No se vayan a darme tanto. Por lo tanto, no simplemente por eso dando un buen voto. No voy apenas a darme tanto. Y agarrébatos. Ahora lo que pase estoy haciendo. No se vayan a darme tanto. No se vayan a darme tanto. No se vayan a tener nada. No se vayan a hacer unas ganas. Rompió todo YouTube. Se va a tirar esa zapa a la basura, mejor. ¿Qué zapa? ¿Te envidia, Putin? ¿Por qué, Seba? ¿Qué? ¿Cuándo? No hablaba y me pareció. Estoy más perdido que chupete en el culo, che. Estoy reconcentrado. ¿Y por qué? No sé por qué, amigo. No sé por qué me envidiarías. La envidia no es sana, no es algo lindo, amigo. ¡Pero corriente! Se va a tirar esa zapa a la basura. No sé qué sepan. Así a lones de fe. Decime de dónde la tiraste. No sé de qué abran. Ve a la puerta principal. Permiso, permiso, permiso. Permiso, me matan, me matan. El que me mata se la come. Están avisados, están avisados, están avisados, Pocky. Perfecto. A ver un autito, por favor. Este, 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 me gusta. Ah, bueno, este, este. No. Dale, que se termina, gente. Se termina una rana. Se termina la rana. Se saca PB encima como por tres minutos. Esto. No. No. Se termina la rana en 1.22. Pero perfecto, pero perfecto. Pocky, ¿te gusta Futurama? Sí. Banco. Se termina la rana, loco. Termina la reen... ...gente, termine la rana. Sacamos PB, gente. Sacamos PB Buch. Sacamos PB Buch. Tengo la misión ahí de Toreno ¿Y dónde guardamos acá? Acá abajo ¿Es cierto o no lo sé así? Felicidades, punch ¿Cómo reviso mi correo, Mar? Se terminó la rana, gente Yo elegí confiar, gracias, gracias Me compré las blancas y se las negra Pero las blancas no sé ni cómo limpiarlas Con Blen Con Zif era, no con Blen No sé de qué zapatilla no habla Me perdí Bueno, ¿cómo están, gente? ¿Qué me encuentran? Pobre Millay No había leído nada porque estaba re concentrado Queriendo sacar San Fierro adelante Y sacamos San Fierro adelante, gente Una hora veintidós La Sire Force ¿Cómo te gusta gastar plata al pedido, amigo? Felicidades, venga, gracias, Mar Se vas a limpiarla con el liquid paper Para que quede bien blanca, literal, eh Banco esa idea Banco O que te las leché, Nico Que con la leche que tiene Te las pinta toda Buenísima, poti Gracias, Jesús Banco Lo malo es que ahora Que la terminaste para jugar de nuevo Vas a tener que pagar La gente no valora en sacrificio ¿Cómo vas a tener que pagar? ¿Qué dice Piscuc? Tremendo tip Ahora tendríamos que hacer un Los Santos Si sale Pero no creo que sale Zapatilla Zapatilla pija las Nike Aguante Adidas Banco Yo tengo una sin marca, gente Yo uso la zapatilla Repetila Superala, poti No creo que lo podamos superar ahora mismo Elías Con suerte salió esta, che Poti Pagá para jugar el Spirron, gente Si no saben No opinen Por eso tienen que donar Es verdad Si quieren ver otra Run Como esta Magnífica Perfecta Manden 2000 dólares Pedían a banda, loco Poti, ¿cómo está? Cabagol Está fino, está fino Ojalá que las gallinas Se las vacune, amigos Poti o Sanai Que veas, Sanai Las únicas zapatillas de marca Que me compré Son New Balance New Balance Y las tengo como Desde 2018 Por ahí Poti Fat Imaginate Tener zapatillas, loco Si querés ¿Cómo que si querés? Vamos a Tomar algo ¿Te parece? Gordita loca Loca, 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 loca ¿Te pintaste las buñás? Se quedaron lindas ¿Mmm? Pero, ¿por qué color granate? ¿Sos de la NU? Azul y amarilla Te la tenés que pintar Gente, donan Así le compro un esmalte azul y amarillo A mi señor Las New Balance Piden clemencia Pero no soy tan arrastrado Con las cosas Quedate más, Poti Sí, ahora vamos a hacer Otra run De Los Santos Pero Voy a hacerme un cafecito Soy el ANU Agarrá el link De la descripción de Poti Y así entras al Discord Vos te invito a dormir Estoy hecho percha ¿Cómo terminaste el guión, amigo? ¿Lo terminaste o no lo terminaste? No vi, boludo Yo tengo un amigo que dice que no sé Ni para qué compro zapatillas Tan caras Y sirven para caminar Literal, eh Se basó, amigo Es solo un envase Encima las Air Force Son full para tirar facha Nomás, eh No es que tengan algo especial Son simples para tirar facha Pero bueno El que tiene plata La gasta como quieres, Eva Eso vos tenés que responder, amigo Yo tengo plata La gasto como quiera Decirle O vos me estás manteniendo Pedazo de pelotudo Lo hubieras dicho Poti, escuchate Vago y Atorrante Del Malandro Temazo No lo escuché, amigo Últimamente no ando Escuchando nuevos temas Me quedo Saben por qué Uso la música para Acompañarme Y tiene que ser algo Que yo pueda cantar Eres mi ídolo Poti Grande Las Air Están quemadísimas Va Gente con plata, eh Los problemas de la gente con plata, ¿no? Yo ahí diciendo Y cómo llego a fin de mes A ver Y hice unas torrejas de arroz Porque me sobró el arroz del guiso Del día anterior Y aproveché Y hice unas torrejas Porque no me alcanza Y esta gente dice No, decime Si me cambio de iPhone a Android Si me cambio la gráfica Porque tengo una RX 5700 Y me quiero comprar una 6600 La verdad que estas Air Force Ya están quemadísimas Yo uso unas Vans Problemas de gente con plata, che Toda la moscaron Las Air Force son re caras Encima Con esa te compras Una zapadilla Gazelle y otra Superstar Sufro No dura la batería Del iPhone 14 Literal Ay, no me hagan Este iPhone de mierda Solo dura 24 días La batería Los iOS O Android Viva dos mangos Pero el tiempo Me sobra Mientras tanto La subtrama de Poti Comiendo galletita de agua Dale, te espero Poti Yo estoy tomando un mate Jugando mafia para el platino ¿Cómo venís con el platino, Elias? ¿Lo venís ahí avanzando un toque? De mí no vas a estar hablando Te calentaste Te calentaste Y no se vale calentarse Acá en este chat No se vale calentarse Ahora digo yo Que no se vale calentarse Hacemos algo Bordita loca ¿Me bancan? Y este paquete de arroz Que tiene que durar 15 días Vamos a hacer un Sanfierron Ya volvió YouTube a la normalidad Den like Si volvió YouTube a la normalidad Den like Por ese PB Que acabamos de sacar Lo voy a subir La partida Al otro canal Lo voy a tener que descargar Renderizar y todo eso Para subirlo al otro canal Pero Lo voy a subir Porque PB es PB Voy a poner el agüita Para un cafésazo Si me bancan Ya vuelvo gente Ya vuelvo y hacemos Los santos Tengo tiempo de sobra Y para eso no hay mastercard Despreocupado Son billetes Mis sobras El tiempo me sobra El futuro está escrito ya Vivo a dos mangos Pero el tiempo me sobra Tengo tiempo de sobra Y para eso no hay mastercard Despreocupado Son billetes Mis sobras El tiempo me sobra El futuro está escrito ya Tengo tiempo Y a Rolete Friend Y me encanta Lo malgasto Con los pibes Si el tiempo Fueron billetes de 100 Sería un hardware De zapatos Billion dealer Tengo tiempo Para cortejar Como quiero A esa hermosa y ala Pa' darnos besos De esos che Tomar Y darle al sexo La hora que quieras Tiempo Para andar bonito Que amigo quedo Mata Blanco y limpio Por el gueto Todo así arregladito Al completo Tanto así que queda chido Lo peo Tiempo pa' reír con mamá Tiempo pa' mochar con papá Cuando decidí tiempo atrás Estar así fue tiempo no más Vivo a dos mango Pero el tiempo me sobra Tengo tiempo de sobra Y para eso no hay más Cercar Despreocupado Son billetes Mis obras El tiempo me sobra El futuro está escrito ya Vivo a dos mango Pero el tiempo me sobra Tengo tiempo de sobra Y para eso no hay más Cercar Despreocupado Son billetes Mis obras El tiempo me sobra El futuro está escrito ya Vivo a tiempo Y no parece Sigo siendo el mismo De siempre Chascarrillo Tengo risa entre ustedes Mala el lindo El que no envejece Tuve tiempo pa' arreglármelas Tuve tiempo pa' pensar Que quería hacer A la vida hay que buscárselas Darse el tiempo pa' poder vivir también Tengo tiempo pa' pensar A la vida hay que buscárselas Voluntes Como en el rap No pierdo el tiempo Ese flash Por minicar Yo voy por más Yo quiero verte reír Cuando viví las películas Las vidas del mundo que yo viví Que valga lo que gastas Vivo a dos mangos Pero el tiempo me sobra Tengo tiempo de sobra La zona hay más cercana Ay, qué bronca, gente No sé qué hizo mi mamá Pero no está No está ni en el encendedor Ni los fósforos No sé qué lo hizo, boludo Quería aprender a la cocina Y no encontré ni los fósforos Ni en el encendedor Andó ella hoy haciendo las pizzas En el horno Y no, no, no encontré Toda la guita a Lonnie Nunca la vi tirar un mango Literán Se hace la popular Marlene Y tiene aire Vivo a dos mangos Pero Uh, la música de marrón Contravisión Ah, pobre poni ¿Por qué, boludo? ¿Poti, no tenés pava eléctrica? No, Alón Disculpame Por no vivir En Palermo En San Isidro Se lo fumó Me fui por un rato Qué chongo hubo Sacamos PB, Claudio Te lo perdiste, boludo Su hermana se agarró en el encendedor No, fui a la pieza A ver si tenía un encendedor Para fumar Pero no está Y a esta hora No lo voy a pedir Nadie Un encendedor Son a una A la madrugada, boludo Alguien que quiera venir a mi casa A prenderme la cocina, che Qué verga, che Qué verga Yo no sé qué hizo Ni el encendedor Chispero está, boludo Por lo menos Con el chispero Te arreglá, pero No está Platina me voy pasando A un logro por misión Aunque después Lo tengo que jugar En clásico En clásico Yo me hice un cafecito Que re Yo quisiera un café Ahora mismo, eh Dale, ahí voy 488 kilómetros De ida Bueno, qué verga, che Voy a esperar que venga Mi padrastro Pero llega a venir Mi padrastro Yo voy a estar en una run No voy a poder poner pausa Para decirle Me prestan el encendedor Para prender la cocina Los problemas del chat Ay, no sé si cambiar el iPhone Los problemas, poti No tengo un encendedor No puedo tomar un café Empecé ¿Cómo reviso el correo? Abriendo Gmail Gmail.com ¿Puedo ir a la y te pedico o no? No, amigo No consumo nada Naranja, naranja, naranja Full 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 sanotti Full sano soy Full insano ¿Qué te burlas? No me anda el Ah, no me cuenta el mouse Pero bueno, ahí va una boca No me he contado el mouse Pero bueno, ahí va Ya está, ya está, ya está Ya pasó ¿Saben que no practiqué lo de matar al policía con la bici? Hubiera estado muy bueno Pero no tuve tiempo para practicarlo O sea, estuve practicando Sanfierro, pero me salió mal Y ahora no Alguien me dice cómo reviso mi correo desde PC Abriendo Gmail, amigo Gmail.com De los dos FPS Eso decían Creo que la sensibilidad de la mira es una garcha del Mafia ¿Sí? Cuando juegue te digo Pero si estás jugando el remaster, puede ser Eso sí es lo malo del Mafia Ah, mirá, Ricardo lo confirma ¿Eso era Sweet? No, era el Gordon Monkey Y... oh... oh... A ver si los puedo baitear a esto Para que no me rompan tanto las bolas Se me está rompiendo la ruedita del mouse, me parece No me deja mantenerlo apretado No me deja mantenerlo apretado Perfecto Esa admiración Era un dolor de huevo disparar al principio Pero después te acostumbras Sí, el remake ¿Y ahora qué vamos a hacer sin encender el fin? ¿Te animás a pedírselo a mi padrastro cuando venga y prender la cocina o a decirle que te la prenda? No, creo que le digas a alguien del chat, ¿no? Espérate, Elía, le decí a mi padrastro cuando venga si me prende la cocina ¿En serio que te prenda la cocina para la paga? Ok, lo escuchás venir porque yo voy a estar en una rana Si yo voy por la misión del robo al banco y no me voy a acostumbrar, te vi La ruedita del mouse Estoy cansado jefe, déjeme ir jefe, ya hice mucho Pará gordo, querés que haga todo No Pero yo estoy en una rana No se mueva Pue, avanzaste una banda Dicelo a generar algo que te prenda la cocina Y ahí está El Gordo Invóquenlo Vayan a llamarlo, vayan a buscarlo que me prenda la cocina Yo ya no lo voy a llamarlo ¿Cómo que te animas? ¿Eso fue un reto? ¿Cómo que un reto? ¡Sandra! Sandra 2000, el bot de Fortnite ¿Viste? ¿Cómo andas en Discord? Cuando pasé el Mafia 1 original, recuerdo que me salió menos de 200 pesos en Steam A mí me lo dieron gratis, ahí se fue... Hubo un momento en el que lo regaló, lo tengo canjeado Ahora fijate el link que tiene Potti en el perfil para unirte a su Discord Si vos tocas el link que está en mi descripción, te manda directo al canal para unirte Para que no tengas que buscar nada ¿Por qué querías hacer el tema, no? 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 Sit down, son Sit down, son ¿Jugó sin Pini? Si eso parece, pero en mi partida nunca pillé Un zorro, ¿cómo ve un zorro? Espero que estés por mucho tiempo en este momento Mal, Potti Estoy viendo a Potti desde el celo en el Discord ¿Cómo? Hay mensajes que no me salen completos porque se ve el corazón Estoy viendo a Potti ven en el celo del Discord en PC Abrilo en PC y en el link vas a encontrar el Baby, quiero una mansión en Miami Es decir, una mansión para cada habitación un kilo de grasa que tenés Ni idea, no sabía que había que recorretar zorros en uno ¿Vos querés ir a qué lugar de Argentina querés ir? A todos Está hermosa Argentina Quiero ir a Mendoza Quiero ir a conocer el Calafate El Perito Moreno Las cataratas de misiones Corazón de Seda No, no tiene cualquiera Menos a Capital Quiero ir a todos lados Menos a Capital Que son unas lácaras que te roban apenas das dos pasos No, no, gracias Me tienes con Mendoza ¿Por qué? Te calienta No le gusta Mendoza, es una provincia hermosa Córdoba también Es como Buenos Aires Premium Buenos Aires sin tanta delincuencia Y con montañitas Con el cerro, con aguas, todo Apunta que le gustan las mendocinas Digo, digo Que diga Ves como le gusta hacer problemas a estas ¿Ves como le gusta hacer problemas a estas? Tú vas a llevarlos, ahora tengo que ir a la dirección ¡Estoy más allá! ¡Bienvenido! ¡Ven, vamos a ir a la zona del balón! Es el territorio de los Santos. Perdió el Barca F, Potti. Pero el Barca me puede comer los coquini a mi. El Barca, después de como trató a Messi, le puede pedir todo lo mal que quiera. Equipo rechico. Potti, vení a mi casa. Dale amigo, ahí voy. No lo lograrás. Pará amigo, me tiraste la mala. ¿Por qué me tiraste la mala Mauricio? ¿Qué te hice yo? Nos volvamos a la gana, CJ. Yo vi en misión y la sensación que tenés en la garganta del diablo jamás la sentí en otro lugar. Super recomendable, la hermosa provincia. Está lindo ir ahí. No te creas, dale padre. ¿Qué pasó con el Barca y Messi? Que el Barca no renovó a Messi a pesar de ser el mejor jugador del mundo. Puedes dar una cerveza o algo. Y así le fue. Desde que se fue Messi no pasan fase de grupo. Y una vez que pasaron fase de grupo quedaron en cuarto. Vamos Potti, vos podés pecharla, cualquiera. Cualquiera, 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 cualquiera. Vamos a sacar adelante. Sí, tú intentas obtener alguna de estos crackheads para ayudarte a ti. Mr. Diver. Toda la mosca. Chao. Chao. Permiso, permiso, permiso. Misiones. El que más ganas tengo de vivir es al Glaciar igual. Al Glaciar tengo muchas ganas de ir. Nico no confía en la rana, Nico me puede comer los dos cocos a mi Nico. Ey, agrega a esa pata por ahí. Prefiero agarrar este auto que esperar que me espame un atrapa que nunca me espane. Jotti venía a Zwaya con Abby. Vos sos de Zwaya. Nos vamos a cagar de frío. Vamos a introducir a nosotros mismos. Por razón tiene iPhone, lo ensambló ella misma. Qué gracia es... Qué gracia es de Zwaya, Lone. Es re lindo. Si, 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 si. ¿Venienes después de stream bien al Discord? La mayoría de gente ha hablado por ahí a ver el Discord. Oh, man. Están a estar madres por nosotros. Qué fenómena, man. Pero ahora... Es el silencio de la victoria, madre. Jotti, igual viví en Jujuy por dos años. ¿Qué te pareció Jujuy? También me gustaría ir a Jujuy. Casi me muero ahí. ¿Por qué? ¿Mucho calor? ¿Vos te visitaste Comodoro Pi? No. Ni Comodoro Pi, ni Comodoro de Rivadavia. Ninguno de los dos. Pobre, viví en Jujuy. Yo viví en Salta. Tovani. ¿Cómo vas a saber eso? Sabes a lo que las personas son. Porque ellos tienen amor. Pero no digan las palabras. ¡Muévete, CJ! ¡Hala! ¡Va, va, va! No, me pasó para abajo. No, qué pelotudo que soy. No puedo ser tan estúpido, boludo. No, nunca fui tan estúpido en mi vida, boludo. No, nunca fui tan estúpido en mi vida, boludo. No, no puede ser. No puede ser. Qué manera de trollear, boludo. Quise romper el poste para que después no me pase y me acaba de pasar ahora. No, no, no. Ya trolle. No, no puedo ser tan estúpido, boludo. Qué bronca que tengo. Vale, Ñonga. Me quedé dormido. Te perdiste el PB, ángel, amigo. Por quedarte dormido. 40 grados, lo normal ahí en Perú. Vivía en la edema pero no hacía demas. Pero hacía demas. ¡Cadocalo! Se lo tuvo que soy, boludo. Además, si venís de visitas podés decir eso. Yo viví en un Zoya de chico. Realmente muy lindo. Muy lindo. ¿Qué tal? Tranqui, poti. Vos podés. No te desanimes. Tengo demasiado sueño. Las evaluaciones están acabando conmigo. Siempre lo mismo, ángel. Siempre te me dormís, boludo. Qué tan aburrido soy. Y a mí... Chó. Vamos. Veníamos bien, eh. Vamos a ver si podemos hacerlo lo bien que lo hicimos. Vas a retirarme. Dale, ángel. Andá tranquilo, loco. Un placer. Venís. Vos te... Que pensás que en lo antiguo la tierra era esclavizada. Estaba mal, güey. Por algo... Nah, la puta que me parió. Me tocó con pasar. Es que poti habla mucho. Pero eso no debería mantenerte avispado en vez de dormirte, boludo. Si no hablara, por lo menos... Bueno, no, háblate, tipo. Me duerme. Bye, ángelo. No, no, no. Pero debería ir con deprimido. No. Si no, que no, no. No, no. Lo que te voy a hablar es que... Es que no se va a jugar. No, no. Pego una loco, no limité los FPS y ahora Sweet me salió para atrás, a ver si lo puedo llevar. Qué bronco. Tengo que poner 30 FPS porque si no se te buguea y el pelotudo sale para atrás y queda atrás de todo cuando tiene que ir adelante porque es el más importante. Y se pierde en unos segundos. Encima no puede pasar nada, chupame las dos bolas Sweet, no puede ser tan estúpido. Me acabo de enterar que el Viserys se pueden romper cuellos. ¿Cómo romper cuellos? Esca, Boca y Cataluña. Me parece que se hace San Fierro y nada. Y ahora me espabonen las motos, pero cuando me espabonen las motos Sweet se pelotudea. ¿Cuál es la conducción? Tampoco me gusta el Mafia, muy tosca. ¿Algún consejo para poder hacer Willy? Hay un trofeo con eso. Uh, vas a tener que mirarte un tutorial porque a veces... Por ejemplo en el Vice City me tuve que humer un tutorial porque no entendía cómo sacarla adelante el logro de colgar la moto. No me importa. 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 ¿Dónde vivís ahora? Vive en La Matanz. No me importa. El Producido de la Producción. No me importa. de los FPS, y siempre le doy a los jugos, bueno, siempre le doy al rico, y bueno, tengo que limitar los FPS Cuidado, Forry Lobo, escondidas de ahí, que verón Grove Street, Home ¿Por qué no me corre Sissi? Anda bien el juego El jueguito que anda bien, el jueguito que anda bien Pide mar del plata ¿Viste el chabón que estaba cobrando? No, la p*** que te parió Sissi, no podes ser tan cornudo Viste que el chabón que estaba cobrando con la tarjeta, le explotó la porquería Gente a 4 No digas eso, que me duermo hermano ¿Quieres hacerme dormir o qué? A ver Zunicote Groves Street, Home A lo menos fue antes que no le dija todo Lo p*** Está bonita ¿Tienes mi nariz? Ahí salió bien el cornudo este de suiz Pero ya tengo como 4 segundos más de... ¡Nah! Y me spawnean con nada. Chupame las bolusas. No, odio ser los santos por esto mismo, porque me visité a un culo bárbaro. ¡Ay, no! Qué bronca que tengo. Voy a pegar otra revisada a ver si encuentro los fósforos ahora. Pagan que me entro que sí. ¡Nah! Gracias. 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 ¿Qué bronca que tengo? No. No sé qué mierda hicieron con el encendedor. Así que. Ay, no sé. ¿Cómo la ven, muchachos? No sé si intentar hacer otra ronda o no. Realmente... Me enoja que no estén los malditos fósforos ahí donde tiene que estar. O mínimo el encendedor chispero. ¿Por qué pija lo movieron? Qué bronca que me dio, boludo. ¿Con qué mierda tomo? Mamita no está. No, ¿cómo la voy a despertar para decirle dónde dejó los fósforos? A la una y media de la madrugada cuando se tiene que levantar a las 6 a laburar. Pedieron los fósforos pedidos allá. No existe eso acá, amigo. Vivo en un pueblito. No, qué feo, puto. ¡No, la puta que te parió! Qué pedazo de corneta este chabón. Viejo, tienes que... Tienes que tener un encendedor propio. Y en teoría es el de mi cocina. O sea, yo tengo una cocina acá que en teoría ahí estaba en mi encendedor. Pero bueno. O sea, no es... No es que le estoy pidiendo el encendedor a alguien más. El encendedor ya tenía. En esta casa de fumadores te lo desaparecen a los encendedores. ¿Qué voy a hacer? En teoría me traje el encendedor para mi pieza y mi vieja me dice que lo necesitaba, que lo lleve para allá. Después lo llevé para allá y me desapareció el encendedor. Me lo cambiaron por otro que era chispero. Empecé a usar el chispero y tal vez ahora desapareció el chispero. Uno para vos por siempre. Y me voy a tener que comprar uno y dejarlo acá escondido. No me queda otra, la verdad. Alta bronca que te desaparezca en el encendedor. Te dejan sin cocina, bolote. ¡Te cagás de hambre! Todo por esa puta adición del pucho de mierda, ¿no? Al menos fue antes que me he cagado todo. No fumen, gente. No fumen. Hacen mal y pierden los encendedores. ¿Qué? ¿Debo ser el único original que tiene el San Andrés original en la PC? No, ¿por qué? No, ¿qué me tocó? ¿What the fuck? ¿Qué es esto? No te acuerdo, fue la última vez que te comiste un traba. Nunca. ¡Quilo viejo! Mal, todo por el pucho. Usamos piedra, tampoco es tan difícil. No, mirá como lo chupé. No, me parece que los santos me van a comer los huevos. Ay, los santos me van a comer los testículos. Me van a desayunar las bolas. Me tiene podrido, los santos. Gente, he fumado, van a ser preguntas. Te entiendo de puchista a puchista. Los dibujos te animados te hacen comer vay de que frotando dos ramitas es fuego y nada que ver. Sí, a eso te recomiendo la película, pero no. ¿Vos te fumás aparte algo falopa? Pero la falopa no se fuma ahora. Quizás está por donde fuman. ¿Tiene encendicero? ¿Jugar al desierto? No puedo jugar al desierto porque no lo sé jugar al desierto. Todavía no sé los tricks para jugar al... Además, el desierto tiene la escuela de vuelo, che. La escuela de vuelo es lo más fijazo que pueda haber. No sé si vino mi padrastro. Vamos a... Falopa, falopa no, eh. Bueno, voy a hacer un band dance. No, de green star. Band dance, band dance, band dance, band dance, band dance, band dance, band dance. Prueba, sé speedl en la aventura, pero ni tengo la run de las aventuras todavía porque ni llegué. Y además ni sé espirronearlo. Espirronear no es cosa de que abro el lugar que quiero hacer y lo hago. Tenés que saber todos los truquitos. Para cada misión hay un truco. Para cada misión hay una ruta. No es tan fácil hacer espirrone. Entonces, medio que... Si ya me cuesta estos... Gentería, ya lo he jugado. Imaginate uno que no he jugado. No sé hacer el desierto y por consecuente no sé hacer la aventura ni el repunto de los santos. Porque todavía no lo he hecho. ¿Cómo sabes? ¿Por qué te hacés el faropero y por los fisuras no hiciste nada? ¿Cómo que no, boludo? ¿Tener este canal donde venís a hablar, boludez? Ya hice algo por un fisura al menos, ¿no? Por un fisura... Qué paja no tener el sendero. Hacés pierre ante el Red Ball, entonces. Hay que mirarse. Hay que mirarse las partidas de otros chabones. Copiar movimientos. Copiar trucos. Porque si por algo lo hacen... Es porque sirve. Así que... Es mucho... Mucha info detrás de... Che, me anda arrimando la redita hermosa, ¿eh? Poti, si hacés el de boca y por las bocas no hiciste nada. Pero ni 100% a la vez. ¡Eso chistoso, Poti! Calentarse, por favor. Bien. Bien, 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 bien. Miren como quiere disparar por momentos mi personaje porque toco el de... De inclinar la moto, pero en realidad está tocando el clip. Porque el botón anda tan mal que me quiere tocar el clip. ¿Poti, fuiste a la cancha de boquita? No, nunca. Acrobacia demencial. Uy, pensé que me la daba con ese esmófono. Bien, bien. Uy, qué lindo color de moto, che. Muy hermoso color de moto. Nunca fui a la cancha de boca porque la reventa es tan carísima y para hacerte socio no podés porque... Yo solo fui a la de River. ¿Te cagaste de frío también ahí? Bananero. Siendo de boca. Ah, casi hasta ahí. Siendo de boca. Y por la de River pasé un día que viajé a Capital. Porque medio que está ahí por la ruta, ¿no? Panito va a hacer que el billete yo... No, panito. Panito va a hacer que el billete yo. ¿Eh, ma? Mi padrastro es de River. ¿Qué más voy a hacer? Pero decirle, llévame a la cancha de boca, viejo rata. Estaba muy mal educada, ¿no? ¿No sabías que en River se regalan más de 25.000 entradas para que la gente vaya a la cancha? Muy mal hablado. Yo fui a la de Chacarita y el potrero estaba lindo. Estaba lindo el potrero y el Chacarita. Te van a mandar al Corredor de la Muerte. ¿Por qué? Te van a mandar al Corredor de la Muerte. Re mal hablado, era loco. 5th day. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Gracias, César. Gracias, César. Aprende esto, hermano. ¿Qué nombre es tu nombre? Mi nombre es Catalina. Para hacerte el video. ¿Qué pasó con el video, boludo? Dale, 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 dale. Tenemos poco tiempo. Uy, le arreglé los dos piños. Espérame. 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 No, 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 no. Mirá como me deja. No, no, no puede ser. Me deja el auto ahí, el cornueto. No voy a perder otro trabajo tan malo porque es algo tonto. ¡Drive! Sino un hombre que va a perder el auto ahí, boludo. Tengo ganas de pelear. Tengo ganas de pelear. Espérame. Hay gente que nace con ganas de ese quilombo, eh. Que a la mínima está preparada para saltar para ayudar. Viste que los Yankees viven muy así. Como que buscan cualquier excusa para matar a alguien con tal de hacerlo pasar por defensa personal. No, me chocó el auto de atrás. Tengo derecho a matarlo, te dice en la frente. Están enfermas, gente. Quiero ir rápido para ver si llegamos a tiempo. En este voy a perder... Después de ese auto voy a perder un par de tiempos. Un par de minutos. No, 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 la motocross que no se me ponga abajo. Mal. Sobrecarga en el codificador, dice. ¿Se me traba por ahí el stream? Sobrecarga en el codificador. Menos 14, what the hell? No, boludo, hay un auto. ¿Para llevarme esas dos morongas? El intruder igual era como ir corriendo también así. Menos 14. No, no, ¿qué? ¿No se traba el stream? Porque me sale sobrecarga en el codificador por momentos. Me costó no repasarme eso y poti se lo pasa como si nada. Y es una misión complicada, le tenés que agarrar la mano. Pero eso es un pijazo después de laburar de camionero para el 100%. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Anda bien el stream. Bueno, se ve en 1080, se ve en 1080, se ve lindo. Se me ven los granos, se me ven los párpados. Tienen que ver los párpados. No, no. Una moto, por favor. Una motito. Una motito, por favor. Una motito que no sea una garancha de esta. Pero no hay una cross, ¿no? Y vamos a tener que buscar la cross. Vamos a tener que buscar la cross. Vamos a tener que buscar la cross porque nos ayuda mucho la montaña. Que grabas las piernas, loco. Ah! Se ve el reflejo de tus lentes, poti. Y porque tengo los focos abajo de mi jeta, más o menos. No sé, no, no. Esta habitación no tiene buena iluminación. No sé por qué, pero es malísima la iluminación. Y traté de poner la iluminación lo mejor posible. Pero me quema los ojos también. O sea, para que yo me vea se me quejan los ojos. La visera, la verdad, que ayuda bastante a que... No se me explote la vista al estar con... No, la p*** que me parió. Al estar con las luces prendidas, la visera ayuda un poco. Porque la verdad es que es muy fuerte las luces. Queman mucho la vista. Garrafa Sánchez. Garrafa Sánchez. Ve que la Sánchez sube como loco en la montañita esta. Otros vehículos no la suben así. Por eso mi prioridad es buscar a una Sánchez sí o sí. Por eso si me nico la moto de... ...del chabón este del pilón y... ...la freeway anda más o menos lento. No va lo rápido que va la Sánchez. No va lo rápido que va. No va lo que va a pasar. No va. Hey, ¿quién es este hombre? No lo sé, pero parece un poco cambiado. ¡Eso es un combino, Rustler! ¡Eso es un hombre que roba a Bessie! ¡Para esa maldita vormit! El randomizer puede ser, pero capaz que ahora me viola la PC. Capaz que ahora me termina culeando la PC. ¿Jugaste en Uncharted? ¡Sí! Jugué en Uncharted, pero muy por encima, la verdad que no me acuerdo una goma. Lo que más me acuerdo es jugar el online de un... no sé cuál era. ¿El 3 capaz? No sé en un online, que está bastante divertido. Muy rimbombante esta misión. Ese es como un mod que te cambia todo por cosas random. Claro, el randomizer. Sí, está bueno. Podría ser interesante traerlo en algún momento. La p*** que me parió tan mal hice esta misión. No puedo creer que de 14 segundos que tenía encima de la otra, haya perdido todo, todo, absolutamente todo. Porque ahora lo voy a perder en esta de acá que... que corte la llamada. No, no puede ser. ¿Qué pasó ahí boludo? ¿Qué pasó alguien? ¿Me explica qué pasó en el camino? ¿Vos te haces perro con ese mod que pones todo al revés? ¿Que pones todo el mod al revés? ¿Que pones todo el mod al revés? ¿Está inteligente? No te haces un gran problema de esto. Ahora si con una bici alcanzamos a llegar. ¿Qué pasa? Ah, maldición. ¿Qué pasa? El que te las randomiza, estaría bueno hacer un speedrun con eso, pero la verdad es que es bastante complicado. Hay que ver que te toca, que te faunea, que no, las armas, porque matás a un Kana y te puede dar una bazooka en vez de una pistola y te caga todo. Entonces es muy complicado. Habría que ver cómo sería coordinar con eso. Pero no sé instalar bots, y me tendría que comer un tutorial de un buen tiempo para no arruinar mis otros GTA. Y además no sé si mi PC lo va a dar, por ahí me da tirones acá, jugando normal, imaginate con un bot random que te faunea aviones en la calle. Fantasmas en la casa, aquí está, aquí está. Si me faunea un patrullero, carrea. Vamos, vamos, allá hay un patrullero. Fue de bomba. ¿Se ha olvidado que me está perseguiendo? ¡Sí, chico! ¿Estás feliz ahora? ¡Ya he visto tu cara, a*****! ¿Moto de vaquerito? Bueno, bien. Voy a servir la moto de vaquerito. No entiendo lo que pasa. Lo que pasa es el problema. Lo que pasa es que los fantasmas de la grasa, me piden un papu pero no, 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 no. ¿Qué cantaba? ¿Cómo que qué? Ah, ahora sí caímos justo. Peter Bates. Vamos, vamos, Catalina, vamos. ¿Estás listo? El banco en Palomino Creek. El barco de la leaguer en Valle. No, no, mirad esa moto como me trolleó. Ok, en esta hora vamos a hacer una real chica. No, no, no. ¿Te haré un poco de fuego? Hoy me siento como de matarlo a todos los hombres que me encuentro. No te preocupes, me태me una excepción para muchos de los hombres de mi vida. ¡No drive faster! Sí, no drive faster. Voy a manejar faster, 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 faster de peepoel. Perfecto, vamos. ¡Hablen! One simple job, idiota. Potty, ¿me mato ahora o...? Tirá hasta fin de año a ver qué pasa si ganamos las gallinas o no. Ganamos las gallinas y salimos campeando de la copa. No, bueno. ¡Cops! ¡Tenemos! 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 Señoras y señores, me acaban de fumar. ¡Tenemos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Se cae épicamente. Le metí una piña yo. Le mandaba a contar a Catalina. La existencia es una tragedia. Y sí, bol. Eso le va a hacer. ¡Dale! ¡Catalina! ¡No! ¿Vieron cómo me esquivó? ¿Vieron cómo me esquivó? ¡Épico! Si llegas, César, tu prima es una machota. Una machona. Una machota. ¡Tenemos! ¡Rababa y seguíme! ¿Crees que puedas seguir con un verdadero hombre? ¿Qué será que piensa Charles Darwin de nosotros? ¡¿Qué será que piensa Charles Darwin de nosotros?! ¿Por qué tendría que opinar Charles Darwin de nosotros? Mejor que opine de Darwin que tiene su nombre y se derra gole abajo del arco. Todos los partidos. A ver qué opina de ese Darwin. ¡Eso malo! ¿Estás afraid de la velocidad, chica? ¡No! Jotti, ¿vos que estás en esa del amor? ¿Hace todo más llevadero o no tanto? En teoría sí, amigo. Yo soy el mejor que Darwin y Suárez, Banco. ¡Banco Gagani! Darwin es el pez del increíble mundo de Gumball, ¿no? Si. Si, el amor ayuda mucho, Emanuel. En momentos donde... ...la niebla se pone... ...espesa, el amor lo despeja. ¿Tienes esa? ¿Tienes esa? ¿Cómo fue? ¿Tienes un amigo? Yo sabía que te gustaría. Mira, chico. Pensaba que íbamos hacer unos papeles serios. Estoy empezando a sentir muy fuerte. Yo solo necesito... ¿Y yo soy un chico? ¿Urra? ¿No te pagas? Increíble. Ahora lo cagamos acá. La misión de pegarle a los chabones con el sniper. Quédense tranquilos. Retiramos a la basura. ¿Tienes tu tipo, Carl? Yo soy serio. Te mataré si nunca te molestes. Te castraré primero. Y luego te haré recuperar. ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yeehá! ¡Vamos! 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 ¡Tec nhân para encargarles ahora! ¡Gracias a νta! ¡Os voy a ejecutar mal! 2 5 La hit sincronía, un Verde ronfни however. Le enfocé es al ver classic. San Andréa la odio amigo, la odio. No hay algo que odie más que la sensibilidad de GTA San Andréa. Rockstar de mierda, que te costaba hacer un buen sistema de disparo en un juego que es de disparo bro? Por que le tiras a ese? TIRALA AL OTRO CONCHUDA! Ah, es una conchuda de Catarina. Si, si lo vi, gracias. Vas progresando. Volvamos a Fernridge, Carl. Ok, mira. Tenemos que hablar de algo. ¿Qué? ¿Qué tengo que decirle a ti? Carl, tienes mucho que aprender sobre el corazón femenino. Tienes que tener una relación madura. Lindo, es muy lindo tener una relación que podes sacar a flote todos los días. De hecho, sigo conectado. Ah, sí, lo vi, gracias. Oh, voy a ir al CERC, pero no hasta que realmente piense. Oh, bueno, eso es un reliquio de escuchar. Si le pegaba un tiro más, me lo estoy descargando. ¿Qué te estás descargando, Franco? No, nada, solo me odio hombres. Bueno, dame un saludo. Aquí está tu descarga. Tu descarga es que no estás en mi barbeque. Bueno, esa es una manera de mirar a esa mierda. Ahora, intenta ser un hombre esta vez. ¿GTA? Claro, amigo. ¿De la plataforma verde? ¿Este es GTA? ¿O qué es GTA? ¿El remaster? Ah, te vas a comer un pijazo. La mona hace todo más llevadero, la verdad. Potty, ¿por qué salen esas preguntas a las 2 de la mañana en el chat? No sé por qué preguntan esas cosas a las 2 de la mañana, ¿viste? ¡Lo aseguro, chiquita estúpida! ¡Esta estúpida, chiquita estúpida! ¡Esta estúpida, chiquita estúpida! Foti, ¿qué se siente no bañarse en mi barbeque? La verdad que nunca me bañé por tan mucho tiempo. Creo que lo máximo que habré estado sin bañarme habrá sido una semana. En verano. ¡Estájate de jugar con tus pijas y rápido! Ay, no se explotó el lado de atrás, boludo. ¿Es el rey? No se me explotó el lado de atrás, maldición. ¿Quién se baña boludo? Yo. Ah, quien no se baña, no se que dice. Tengo el corazón. El último mensaje nunca lo puedo leer. Porque el corazón me tapa la mitad del mensaje. Está diseñado como el culo, la verdad. No se quien fue el pelotudo que diseñó para poner el corazón ahí por encima del mensaje. Totalmente estúpido. ¿Cómo que una semana por ti? Una semana. Estaba todo el día jugando a la play. La verdad que no gastaba energía como para... En verano es más tranqui porque... No se, no haces nada. Yo estaba full jugando a la play. Me quemaron. Vos te bañás todos los días y no se te sale el olor a chisito. El olor a queso roquefort del pito. ¡Dai, idiota pich! 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 La verdad que nunca me bañé. Te digo temiendo. ¡Dai, idiota pich! ¡Dai, idiota pich! ¡Dai, idiota pich! Esto también lo hice muy mal, eh. No, no. Para completar las cerezas sobre el pastel. ¡Dai, idiota pich! No, eh. No, eh. ¡Dai, idiota pich! ¡Dai, idiota pich! ¡Daid! ¡No, eh! Trompá, Carl Johnson. ¡Aquí es el Patriz. A la zona pich! ¡Dame, papá! el gordo jueguito con menos depresión estuve en asemania sin bañarme si jugaría el scarface en algún momento lo voy a jugar en algún momento es como para traerlo al canal también los del padrino vamos a tener que correr la carrera a toda marcha ah el padrino también me habías preguntado de eso había leído solo lo primero si el padrino lo amé pero que juegazo tiene la play do la verdad que si es imposible hacer un top 10 de jueguito de play do apunta que te parió no no ya me estoy descuajeringando todo es que se me cruzó ese chabón capote me tengo mi suerte en las piernas de pueblo dale no soy claudio anda tranquilo loco gracias por pasarte que vaya bien panko que bancan boludo que bancan? no se que andan pankan no banquen nada sin consentimiento loco acá no se banca nada hasta que yo no diga que se banca algo o no se banca algo boludo porque es que anda con el tráfico esta reincha pelota ahi no vemos no soy claudio no banco no banco no banco que vas mar que vas mar que vas en mar si se va mar se va por alta mar diría mi amigo piscu poti tenes cara de sequiel cualquiera que me viste cara de caco cara de robar cara de fanatico de lo ajeno cara de ultrajador ahhh ahhh y se va mar se va por el mar o se va rodando ahhh ahhh no me voy todavía mar porque gta 4 es mi juego favorito ahhh porque tenes depresión hermano te llamas ariel loco lo mismo cualquiera el unico ariel caco que existe es el de los pibes chava poti me confundio por que? que malo juancito juan es el nombre mas comun que vas a ver en tu vida ariel creo que aca es la carga es que se llaman popi no? y teaaan mantuve los 4 segundos bolá dale dale activa la misión la misión favorita de alone juan juancito ariel pero estos son mas chorros que vos no 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 ariel france se viene nuevo record y ojala pero pudimos haberlo hecho mejor Probablemente en muchas ocasiones que se podrían haber dado más. Podría haber dado algo mejor de mí. Voy a intentar hacer lo mejor posible de acá al final para recuperar algunos segundos. Yo me llamo Liz. ¿Cómo que Liz? ¿Liz no es un nombre mentiroso? Estoy concentrado en la carrera. Quiero sacar el tiempo. ¿Llamas Lee S? Lee a Nielson. Aparece a 0 de GTA SA, pero en 2024. Este hubiera estado haciendo 0 actualmente. Ponte, tu nombre completo ahí lo dejó Marlon. Marlon Brando. Qué asco. Lo dejó. ¿Y tú estás buscando la cabeza? No me hagas nada más. Perdóname. Pensé que lo estaba haciendo bien. ¿Tienes que te llamas Liz? ¿Pero cómo te vas a llamar Liz a secas? Es como que yo me llame Como que un Matías se llame Mati No se llame Matías, sino que Mati O que un Que un Martín se llame Ting Que un Leandro se llame Lean Potti, ¿vos tenés refrigeración de stock? Sí, todo de stock, Franco No tengo nada extra Pasa que tengo AMD Y AMD tiene buena refrigeración de stock Así que no me hago problema El procesador llega a los 100 grados A la puta madre, ¿cómo que los 100 grados? Se está re desfasando Nunca me llevo tanto Mirá, te recuperé 17 segundos ¿Cuánto estás, Diego? ¿Me tengo que comprar una refrigeración? Sí, vas a tener que comprar otro Otro cooler Eso va a explotar, hermano ¡Apágalo, Otto! ¡Apágalo! Quiero ir rápido lo de truco Lo que pasa es que me descargué Ah, el del ASOS AS anda full violado, amigo Está optimizado con el Orto Raro porque venían optimizando bien Los juegos que se vendían Porteando de Play Venían optimizando de 10 Como el gordo Juan IV Bueno, el Ragnar Me da el procesador a 99 Pero es una banda, amigo Es un montón Págalo, Otto El gordo Juan Es más Ahora paso fotos A ver, manda ¿Cómo hace? El grupo de Discordaré Gordo Alberto A ver, tomo Mano, es la puta madre ¿Más co... Nah, cualquiera, mano Cualquiera Cualquiera Uy, me tiré re mal, eh Pero caí re bien Porque el pueblo está conmigo El pueblo está conmigo El pueblo está conmigo No como, con Emanuel Por grosero Por mal hablado Viva mi ley Cansan Miguey Miguey tiene que dejar de meterse Con la terrorita Por favor, Miguey Miguey, una buena te pido Miguey Dejá de hacer cagada En nombre de Argentina Que jamás defendería El Estado de Israel Miguey Por favor Media pila, por favor, Miguey 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 y lo seguiremos que no me caiga la cabeza por favor ¿cuál estado? me convertí en el niño poliente desde que él me está en BOK ¿cuál estado? ningún estado, un estado que no existe curioso, en 1999 gobernaba George Bush quien era el partido repulcano esto me remaría profe de historia, estoy concentrado gente, disculpen pero si sacamos otro pv estaría pero perfectísimo a ver voy a dejar de publicar los streams creo que me baja el dato que te iba a ver loco, no? y que tenía que ver, pero bueno no sé, quizás tiene algo mejor mejor radio de GTA SA cuando la apagás salté muy mal, eh 23 ¿Ves un patrón emergiendo aquí, hombre? hombre, veo patrón de todo el lugar la mejor radio de GTA San Andreas no sé, la radio AX quizás me gusta mucho la radio AX ahí está, hermano San Fierro la ciudad de vistas psicodélicos hombre, no puedo creer que no he estado aquí antes no hay lugar mejor para escapar al hombre hombre ok, señor San Fierro es un Dori en el camino al éxito de uno de los mejores directores que he visto en el camino al éxito en el camino al éxito ¡Hey! ¿Quieres ir a esto? un pequeño cerro de templo y un coquetel bueno, noche de PB, chavales noche de mejorar tiempos todavía hay algunas pendientes que me quedan practicar algunas misiones tienen que salir mejor pero bueno ¿qué te hace si bancás a la Unión Soviética? y ahora como... ah, voy a guardar creo y ahora como... ¿qué pasa? ¿qué le pasó a Heikoch? está laburando en el gabinete de Milley literal, eh está laburando... con Bernie está laburando bueno, chavales yo lo dejaría, son las dos llegamos las dos, hicimos dos PB hicimos casi cuatro horas de stream faltan ocho minutitos, siete minutitos para que sean... cuatro horas pero hicimos mucho así que por hoy los dejaría que tengan linda noche y que descansen bien y nos estamos viendo en la próxima edición hasta la próxima chau chau chau